Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Bueno nada chicos, hoy os traigo por aquí el partidicho definitivo, la final del upper bracket de Lee No, de Mobile Legends chicos, y alguno le había dado un micro infarto ¿no? Pues bueno chicos, hoy os traigo por aquí este pedazo de partido Campeón del M2 de Mobile Legends, campeón del segundo mundial, joder que me trabo De Mobile Legends, Kalsi contra Blacklist, campeón del tercer mundial de Mobile Legends Chicos, hoy tenemos partidazo, excampeones enfrentándose al máximo nivel Esto va a ser épico, madre del amor hermoso Wise, el que nunca falla las retribuciones Echo, tiene a Benito Metralleta Kalsi, campeón del segundo mundial de Mobile Legends Todo Blacklist, o bueno casi, bueno si, todo Blacklist prácticamente Campeón del M3 O sea, os dais cuenta de que esta final Esta final de upper bracket Es campeón de M2 contra campeón de M3 O sea, ¿sabéis lo que significa eso? Obviamente es la primera vez en la historia que pasa Porque Evoz no está aquí ¿no? Evoz no está aquí, no está clasificado Pues evidentemente solamente podía pasar esto Y se ha terminado dando Pues bueno chicos Este duelo, si algo tiene Es que yo creo que va a ser el mejor del día de hoy Hemos tenido RK Hoshi contra Falcon Hemos tenido The Valley contra Onyx Aunque objetivamente todos sabemos que Onyx Es un papi chulo Campeón de MPL Y va a venir con más posibilidades Que de ganar esto que... Que The Valley Pero ahora sí tenemos un duelo Objetivamente hablando Objetivamente Tenemos un duelo literalmente 50-50 Para mi punto de vista Este y el partido de RK Hoshi contra Blacklist Son los duelos Más 50-50 de toda la competición Absolutamente Tanto desde un punto de vista objetivo Como desde un punto de vista histórico De ambos clubs Bueno, clubs, mejor dicho jugadores Porque Eco realmente como club No tiene el recorrido Digamos, o sea Realmente pues Quien tiene el Mundial 2 Pues va a ser Bren Esports Que tendrá el trofeo ahí En sus vitrinas, ¿no? Pero Bren, bueno Bren Esports Ya no está al nivel al que estaba Y bueno, los jugadores no están Calci prácticamente está aquí Creo que también había otro jugador Creo que también había otro jugador de Bren Esports Que también estaba aquí con Calci Son campeones del segundo Mundial Y bueno Creo, vaya No sé si está Pero bueno Creo, creo Me suena De haberlo visto Pero bueno chicos Nada más Este partido va a ser La polla Va a ser la polla Hemos tenido a Eco Con un nivel brutal Eco que ha Destrozó a Onik Tenemos a Tenemos a Blacklist Que destrozó a RK Hoshi Bueno, destrozó no tanto Realmente fue Una partida Fue una pelea de tú a tú Que al final Terminó ganando Blacklist Si es cierto Pero Fueron un 2 a 2 Y luego ganó Finalmente Blacklist En una jugada Al final Que bueno Tendréis el vídeo por el canal Si lo queréis ir a ver La semifinal de la Upper Breaker Esta es la final Y Pues nada Tenemos aquí la final de Upper Breaker Recordad Da igual Quien pierda aquí Y lo voy a repetir Más de una vez luego Da igual Quien pierda este partido Bueno, si Se importa mucho Porque es preferible Sales con ventaja Si vas campeón O ganas la final Del Upper Breaker Y si pierdes Te vas al Lower Breaker O sea, te vas El que pierda aquí Va a jugar La final del Lower Breaker O sea Da igual lo que pase O sea, bueno No da igual lo que pase Pero que Entendáis que Ambos equipos Tienen una segunda Oportunidad Los dos Da igual Pierden Bueno, repito Que se importa Pero Que no da igual del todo Pero que si pierde alguno aquí No pasa nada Se cae a la final de abajo Tendrá otra oportunidad De ganar su partido Y volver a la gran final Que la gran final Es ya La final de todas Recordad chicos Final Hay final de Upper Breaker Hay final de Lower Breaker Y luego tenemos La gran final Que la gran final Es ya directamente El todo por el todo El campeonato Directo Pues bueno Tengo que calentar la garganta Mira, mira, mira Benito Metralleta ¡Benito Metralleta! Madre mía Benito Metralleta Dios Que bueno que es La puta madre Y bueno Aquí tenemos a la capitana A la reina De Blacklist En medio de todos O sea, literalmente Literalmente en medio De todos La reina ¿Qué pasa guays? ¿Vienes contento amigo? ¿Ha habido carricoche Por la noche? Pues bueno Tenemos a la reina En medio Capitana Del equipo De Blacklist International Que va Directo A intentar Revalidar Su título Y conseguir su segundo Mundial En Mobile Legends Y vamos a ver Si son capaces De conseguirlo La verdad es que Esta partida Ya nos puede adelantar Bastante de lo que puede pasar En la gran final De Mobile Legends Ya nos puede adelantar Que puede pasar En la gran final De Mobile Legends Si Si puede ganar Calci O si está a un nivel superior Calci O si está a un nivel superior El equipo de Blacklist Bueno Calci Y Echo Que también hay que decirlo Echo también son más cosas Echo también es Benito Metralleta Y muchas más cosas Que no solamente Echo es Calci Que además está jugando Sobre todo Tanques Jungla No está jugando El estilo de asesino Que tenía Cuando ganó El segundo mundial También tienes Ahora mismo diríamos Que de hecho La mayor parte Del peso De carry En el equipo De carry En el equipo El peso De carry En el equipo Lo tiene Benito Metralleta Bajo mi punto de vista Benito Metralleta Es el que la tiene Pues bueno chicos Va a comenzar La fase Del draft Va a comenzar La fiesta Va a comenzar La final Del upper breakage Del mundial De Mobile Legends Del cuarto mundial De Mobile Legends Que comiencen Los disparos Empezamos ya Con el draft Bueno los dos Primeros Bans Clarísimos Benedetta Y Fasha Fuera Wanwan Y Carly Fuera Vale Quieren denegar A Benito Metralleta Black Glees Sale con la estrategia De denegar A Benito Metralleta Saben perfectamente Que Benito Metralleta Es El mayor peligro Lo he dicho antes La mayor capacidad De Carly La tiene Benito Metralleta Que hace nada más salir A por Benito Metralleta Le baneamos los ADCs De hecho es más No me extrañaría Si el tercer man Fuera otro ADC Sinceramente Por lo pronto Quitan a Carly Wanwan Carly Wanwan Olvidaos Porque Benito Metralleta Hoy No va a poder jugar Carly Wanwan Olvidaos No la va a poder jugar Imposible Blacklist Va a banear esto Igual que hizo en su día Con Igual que hizo en su día Con Con Onik O sea hace nada Bueno realmente ayer O antes de ayer Que hizo con Onik Que le baneó Todos los asesinos Le banearon todos los asesinos A Kairi Eso fue Echo El que se lo hizo A Onik Blacklist Va a aplicar Más de la misma estrategia Valearle Todo lo máximo posible A Benito Metralleta Para que uno pueda hacer El hard carry Pues bueno Llegan los primeros picks Tenemos a Glue Y tenemos a Cloud Pero esto que es Pero esto que es O sea juegan Literalmente a denegar A Benito Metralleta Pero por qué Ah espérate Beni Espérate a ver lo que dice Beni Quiero leer lo que dice No soy el mejor Gold laner Del mundo Porque no tengo Un trofeo de MPL O otros títulos Entonces no puedo Admitir Antes de De ganar el título Cosa que no puedo En plan A ver Ya me han quitado La mierda esta Cosa que no puedo confirmar Prácticamente Antes de ser ganado Me déme 4 Ojito Benito Metralleta Humilde Benito Humilde Benito Metralleta Humilde Fijaos lo que dice Dice No me considero Porque le habrán preguntado Oye Te consideras de los mejores Y ha dicho Benito Metralleta No Hasta que no gane el título No me puedo considerar eso Yo humilde hasta el final Pues bueno chicos Benito Metralleta Además de ser un Pro player Además de ser un God Es humilde Así que Todos con Benito Metralleta Pues nada más Vamos a ver Que piquea Ojo el Diggi 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 La reina piquea Diggi La reina piquea Diggi La reina piquea Diggi La reina Decide piquear Diggi Lo tienen Claro Clarinete Pues bueno Que funciona muy bien Contra Curry Contra 1-1 Y contra Cloud Que digamos que son Los tres Los tres más top En cuanto a línea de oro Ahora mismo En cuanto a DCs puros Es de lo mejor que hay Cloud De 1-1 Y Curry Es lo mejor Pues bueno Banean a Franco Que si os dais cuenta Muchos equipos Banean a Franco Muchísimos equipos Banean a Franco Y esto es Por un motivo En concreto Chicos Y pues nada Banean a Valentina El equipo de Eko No quieren ver a No quieren ver a Hadji Con 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 Valentina Eh Le han quitado Evidentemente A Yves De primeras Y le han baneado A Fasha O sea el equipo de Eko Está Por lo que veo En función del draft El equipo de Eko Está Denegando A A Hadji Y el equipo De Blacklist Está denegando A Benito Metralleta ¿No? Porque si es Es muy raro O sea suele ser bastante raro Que en un equipo El midlaner Sea El El hard carry Pero esto si pasa en Blacklist O sea el metal Que juega el Blacklist Es Es muy extraño O sea Eh Ojo Y manera Barats Vale Le dejan Barats Fuera Guay Si no quieren Que juegue Barats Pero es Bastante extraño Porque Eh Lo que os estaba diciendo O sea Del equipo de Blacklist Realmente Los que suelen pegar El hard carry Suelen ser O Ojev O Hadji Pero Mayoritariamente En este mundial Hemos visto a Hadji Eh Pegando más Más Carrazos Que Que Ojev Y por mucho Bueno Evidentemente se ha piqué Un tanque Masha Masha No 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 me digas que es Masha Masha O será Baxia Por favor ponedme Ponedme la cámara Cámara pendejo Porque siempre Porque siempre El cámara está pendejo Porque no me lo pones Vale Baxia Se lo he dicho Era Masha O Baxia Vaya Donde iba el dedo Era eso Pues Baxia Pues nada chicos Baxia Pique directo Que no sé Hasta que punto Baxia Es No sé Hasta que punto Baxia Es Eh Rentable Podríamos Decir Ojito Sanford Que tira directamente El Dairoth No olvidemos que Sanford con Dairoth Es una auténtica Locura Ya lo pudimos ver Contra Ya lo pudimos ver Contra Contra Dairoth O sea No tiene ninguna clase De sentido Igual que el jungla De THQ De Team Hub De Gery Que jugaba el Dairoth Que te cagas Pues Sanford juega El Dairoth Que te cagas ¿No? Entonces bueno Vamos a ver Yawi Yawi El Yawi Se va a pillar una gilda Vale Me gusta Bueno Aquí tenemos todo Por parte de Eco Composición No basada En Benito Metralleta O sea No creo que Benito Metralleta Vaya a tener El papel principal Puede Llegar a Fidearse con ese Harith Si Pero creo que Benito Metralleta No va a tener El papel principal Y el papel principal Lo va a tener Un poco más Sanji Que también Eh Suele ser El segundo Del equipo Que más relevancia Tiene a la hora De carrear al equipo De sacar al equipo Adelante En cuanto a Kills y demás Al número de kills Aparte de Benito Metralleta Y Pues bueno Nada más Eh Diría que La mayor parte De la partida En caso Hostia Mira que Yo diría que En caso de que Gane Eco Vamos a ver A En caso de que Gane Eco Vamos a ver A un Sanji Probablemente Muy fuerte O sea Depende de Sanji Incluso te diría Que más de Sanji Sanfor Esta partida O el daño De esta partida O el tema De sacar kills En esta partida Van a depender Mucho más De Sanji De Sanfor Según la composición Que llevan Ojo Mira Basic Mira Basic Vaya Vaya Por cierto Basic es lo que he dicho antes Basic es filipino Basic es filipino Por si tal Vale De hecho Basic lo dijo Que Basic tenía Dijo que tenía amigos Tenía Uno de sus mejores amigos Estaba en Onyx Y que tenía Y que sus mejores amigos Estaban en Y que sus mejores amigos Estaban en En el resto de equipos De Filipinas Así que bueno Estará aquí Viendo probablemente A uno de sus mejores amigos Y Basic Pues eso Ha decidido quedarse Para apoyar A sus compatriotas Ya que como os he dicho Basic es filipino Y pues obviamente Tenemos aquí un Filipinas contra Filipinas En esta final Del Upper Break Que de momento Si tenemos que ser objetivos Filipinas Ha demostrado Que tiene ahora mismo El mejor nivel de Mobile Legends A momento de ahora Del mundo Luego ya veremos Si Onyx O Reku Hoshi Pasan Y ya veremos Que pasa En Ya veremos Que pasa En esa final Pero bueno Vamos a ver Comienzan por aquí Los Putazos Vamos a ver Ojito Sanji Por aquí Dando volteretas Bueno Que da volteretas Es guay Mejor dicho Benito Metralleta Que va a tener que enfrentarse A Ojef De momento Le va Ganando un poco más La línea Benito Metralleta Que bueno Obviamente ganan los escudos Y le es posible Hacer un poco más de daño Bueno Yawi Que está viendo a Venus Venus ve a Yawi Ambos se ven Eh Ojo Se quiere meter a por Ojef Quiere intentar hacerla Punto De matar a Ojef Pero bueno Tenía el mono detrás Así que se escapa Va a parecer guay Su ojito 2000 de IQ La jugada del chaseo Y Lo dejan ahí Bastante tocado a Yawi Pero bueno Que se va a recuperar la vida Con la pasiva Pues bueno Vamos a ver Omaipinus Como le suelen llamar Muchas veces En vez de Omaipinus Le dicen Omaipinus Pero bueno Eh Vamos a ver De momento La equidad Es absoluta En cuanto a ambos Conjuntos En oro Vale Le va a frisear La oleada Se la va a dejar clavada Detrás Se la quiere dejar clavada Eh Si ya se lo que está pensando Más uno en su casa Black Ha dicho que se la va a dejar clavada Ja 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 XD Ojo Espérate arriba Arriba Ojo la cámara Arriba Que se pueden pelear Wise Intenta entrar Pero me da que no Cuadrilato de la muerte De De Sanji Primera kill Para el equipo De eco Primera kill Para el ganador Del segundo mundial La broma Pero bueno Para la kill Para la kill Para el equipo En el que está El segundo ganador Del mundial De Mobile Legends Calzi Que además se saca la tortuga Mientras todo esto sucedía Pues bueno Vamos a ver Como Termina desarrollándose La cosa Sanji Metiéndole Metiéndole cabra Se le mete Uff A punto de reventar A Venus A puntito de reventar A Venus Ojito Ojef Que se ha echado atrás Ahí ya no tiene movilidad Lo que pasa es que Ya creo que no le daba Para más Wai se mete A defender A su crush Bueno más que su crush Es su pareja Eh Vamos a ver Espérate que oje Espérate que oje Me está ahí con poquita Mira Puede ser kill Cámara pendejo Ahí bien Cámara pendejo Buena Buena Rápido el cámara Otra kill Para eco Bien Joder Vamos Bien Cámara No pendejo Bien Perfecto Para pillar el frame De la kill Bien Así me gusta Cámara Así me gusta Joder Pues bueno Vamos a ver Eh Guay se va a tener El kill El guarda Ahí Además Van a sacar El primero Aquí el ojito Cuidado Que aparece Calci 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 El ganador Del segundo mundial De Mobile Legends Que quiere dirigirse El segundo campeón El segundo campeón mundial El segundo campeón mundial Y ojito Otra kill De Benito Metralleta Otra kill De Benito Metralleta 7 a 0 7 a 0 Le está metiendo Echo A Blacklist 7 a 0 Que le está metiendo Calci Ganador del segundo mundial De Mobile Legends Al actual campeón mundial De Mobile Legends Madre del amor hermoso Lo que estamos viendo Madre de Dios Sanford Lo que juega Con ese DieRoth Que no hemos tenido oportunidad De verlo mucho Pero lo que juega Con ese DieRoth La puta madre Os lo he dicho Sanji es muy bueno Que sí Que lo sé No es rubio No vuela No pega patadas No tiene una familia Con cada uno De un color Pero Te hace jugadas Fenomenales Pues bueno chicos 7 a 0 3K De oro Que saca De momento El equipo De Echo Dos tortugas 3.000 de oro Es que es una barbaridad 3.000 de oro De ventaja En los primeros 5 minutos Es una puta locura A lo mejor Hay mucha gente Que no es consciente Pero es una puta locura Es una puta locura Lo digo en serio Pues bueno Calci Que puede revalidar Su segundo título Con esto Está un milipaso Más cerca Al fin y al cabo Podemos irnos A 5 partidos Así que Ni mucho menos Ojito Le mete el tau Le mete el tau Le mete el tau Sabe que está muerto ¡Espadazo! Tulazo Por parte de Calci Octava kill Octava kill Del excampeón mundial Octava que se viene Benito Metralleta Vuelve a la torre Como si fuera plastilina Wais Ven para acá Que te vamos a dar serrucho Esta noche Te doy serrucho Intenta escapar Wais Pero Benito Metralleta No deja Títeres Sin cabeza Y se saca Otra kill Novena kill Para el equipo De Echo Sanford Que puede hacerle espectacular Sanford 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 Espérate que Sanford Se la acaban de hacer Se va a echar hacia atrás Sanford 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 Kill para Sanji Kill para Sanji Le están metiendo Tremendo tulazo Al actual campeón mundial De Mobile Legends 10 a 0 En 6 minutos Echo Va con la tula Fuera Ahora mismo Ojito A la que le están enchufando Yo creo que ya Esta ventaja Esta ventaja Ya va a ser Tremendamente difícil De revertir Por parte del equipo De Blacklist Que probablemente Ya esté pensando más En el game Número 2 Más que En intentar Remontar Este partido Porque ahora mismo Blacklist Es Bueno Blacklist no Echo Es implacable Ante Blacklist Pues bueno Calci Que saca la tortuga Ojito Sanford Que se mete con todo Cuadrilátero de la muerte Por parte de Sanji Una vez más Matan a Sanford Pero da igual Llega Benito Metralleta Para meter ayudas Calci que va directamente Otra vez Otra vez Tulazo sobre La reina de Blacklist Tulazo sobre La capitana del equipo Y termina llevándose Otra vez Otra kill Calci no para De acosar A Venus Calci no para De focusearla La tiene en el centro De atención Madre del amor Hermoso Weiss Tiene que estar Ahora mismo celoso Matan a Edward También se sacan El buffo azul Y Hadji Que tiene que correr Sanji tira otra vez El cuadrilátero de la muerte Y ahora mismo Blacklist Que no sé No sé No sé lo que parece Blacklist ahora mismo Ojo Otra más Por la espalda Benito Metralleta Mega kill Otra kill Para Sanji Ay 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 Dios del amor Hermoso Esto que es 14 kills Minuto 7 Ya 8 Pero 14 kills Minuto 7 2 kills Por minuto No me lo puedo creer Otra más Otra más Otra más De Sanji Otra más De Sanji Otra más De Sanji No me lo puedo creer Están Echo Manteniendo La gente O sea Creen que no somos Conscientes De que estamos En una final Estamos en una final En una final De Upper Braket Con los Hasta ahora Mejores equipos Del mundo Kelsey Campeón Del segundo mundial Blacklist Campeón Actual De Mobile Legends Del mundo Y le están sacando Casi una ventaja De 2 Kills Por minuto Creo que es La primera vez Que vemos Esto En Mobile Legends Ojito Espérate Que se van a meter Con todo Quieren ir a por Haji Quieren reventarlo A punto de matarlo Con el espadazo Casi Pero termina Haciendo los Lanzos Porque tiene La turma enorme Y mete un flicker Con una ultimate Que desintegra Al midlaner Del equipo De Blacklist 16 a 1 Vaya Fiesta Vaya Vaya Fiesta Echo Ha salido Echo Ha salido Modo Psicópata Esto ya no es El modo Diablo Del duco Esto es ya Modo Psicópata Me cago en la puta 15 kills Que le saca Echo A Blacklist 8000 de oro Casi a 1000 De oro De diferencia Por minuto Casi A 2 kills De media Por minuto Y casi A 1000 De oro De media Por minuto Esto Creo que nunca Lo he visto En mi puta vida En un mundial Respecto Campeón A campeón Nunca O a campeones De MPL Respecto a campeones De MPL Lo que sea O respecto a equipos Super tops En una final De upper bracket En cuartos De final Puede ser Pero en una final De upper bracket Creo que es la primera vez Que veo algo Tan tan heavy En un game Que si Que es un mapa Todavía Blacklist Puede remontar Pero es la primera vez Que veo algo Tan jodidamente Heavy En una final De upper bracket Que en una final De upper bracket Te estas jugando Muchisimo Pero muchísimo Y esto Verlo Es En un mapa Que da igual Que es un mapa Que si Que se puede ir al game 2 Ya esta Se acaba Blacklist Sale con otro Mood En el próximo Partido Y a tomar por culo Y puedes remontar Que si Pero esto En un game Osea Esta paliza En un game Te hunde el mental Al subsuelo Bueno Realmente no Porque son jugadores Profesionales Y van a aguantar Pero esto Te erosiona El mental Un poco Te lo va a erosionar No del todo Eres campeón mundial No es la primera vez Que estas en un mundial Sabes que Es un game Ok Sabias perfectamente Que venias a perder Mínimo Un game Mínimo Porque vas a jugar Contra un rival fuerte Sabes que Mínimo venias a perder Un game Pero claro No lo venias a perder De esta manera Que esta siendo Un estompeo Gigantesco 10.000 de oro A favor de Echo En 11 minutos Espérate que se va a meter Que se va a meter con todo Va a intentar Edu Hacer la épica Se mete con Sanford Pero Sanford Madre mia Sanford Madre mia Sanford Lo que acaba de hacer Madre mia Sanford Lo que acaba de hacer Sanford Lo que acaba de hacer Me cago Mis muertos Dios Lo que acaba de hacer Sanford Le pilla Eduard Con la ultimate Del glue Y dice Que me quieres Arrastrar a la torre Ok Gracias Crack Carga la ultimate Tira el flicker Y hace Van Y vuelan mil pedazos A Hadji Dios del amor Hermoso Echo Madre mia Echo Madre mia Echo Madre mia Echo Como siga con este nivel Osea Si Echo sigue presentando Este nivel Si Echo sigue con este nivel Con esta coordinación Y con todo Echo Va a destrozar Al que sea Al que sea A menos que salga Onik Aquí con un pic De esos De la Lunox Jungla que te destroza La partida Echo Viene listo Destrozar Lo que sea Literalmente Que no tiene No tiene sentido Lo que está haciendo Bueno Segunda torre Para Blacklist A minuto 12 Y pues bueno Vamos a ver Benito Metralleta Tira la última Y si hace falta Evidentemente Pues Pues claro Pues puede hacerlo Inmortalidad Que se pilla Sanji Benito Que se pilla El oráculo Se pilla Sanford El Atenea Porque me imagino Que ya ha quemado Ya ha quemado La inmortalidad Así que pues bueno Te conviene más Rentabilizas más Que un Atenea Y pues bueno Es normal Y pues a ver A ver que termina sucediendo 3 a 1 3 a 1 Sanford 4 a 0 Benito 4 a 0 Calci 5 a 0 Sanji 1 a 0 Yawi Todo el equipo Con KDA Positiva Me cago en la puta Todo eco Con KDA Positiva Vaya locura 17 a 1 Al campeón Actual Mundial Que locura Es esta Yawi Se va a meter Con todo Ojito Que quieren Cazar a Calci Quieren Cazar a Calci No lo consigue Tienen que salirse De la zona Tienen que como sea Sacar esta Inhibidor Que lo van a intentar Tienen que ir a base A recuperar vida Ojito Cuadrilátero de la muerte Va a tirar ahí La ultimate pirus Para evitar la cazada Ojito Se tira con todo oje Para intentar matarlo Termina muriendo A manos de Yawi Se va a morir Pero de igual Tienen la inmortalidad Se mete con todo Benito 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 Otra kill De Sanji Sanji Que va con la tula Fuera Otra kill De Sanford Solamente muere Yawi En esta jugada Sanji Que puede matar a Waze Dentro de la base Ojito Calci Que saca otra kill 5-0 Calci Todos al Nexo Y termina metiendo Un 1-0 Eco Termina metiendo Un 1-0 Eco Humildad Millón Por ciento Humildad Al millón Por ciento Humildad Al millón Por ciento Madre mía Estoy viendo ahora mismo A Venus Metiéndole Una regañina A Waze Diciéndole Mira Como no te pongas serio Esta noche No coges Pues bueno Vamos a ver 1-0 A favor De Filipinas Respecto a Blacklist Eh Bueno Filipinas Los dos son filipinos Pero bueno Eh No tiene ninguna clase de sentido Lo he acabado de hacer Eco No tiene ninguna clase de sentido Es un game Es un punto Da igual Es un punto Da igual Si lo ganas por Da igual Si lo ganas 16 O 17 O 20 O 30 kills O 40 Da absolutamente Igual Es un punto Y ya está Vale Da igual que hubiera sido Super reñido Es un punto Y ya está Así que Esto es al mejor de 5 Blacklist todavía puede Hablar entre ellos Decir Ok Tal No se que No se cuanto Y volver a reestructurarse Y a salir con ello Pero Bueno Eh Nada más Es una victoria Tremendamente contundente De Eco Y además Con mucha humildad Ganan la partida Se choca en las manos Rostros serios Vamos al siguiente ¿No? Pues bueno chicos Pasamos al game Número 2 Si estáis listos Vamos a ello Y Bueno chicos Por aquí pasamos Al game Número 2 Entre Blacklist International Y el equipo De Eco Pues bueno chicos Nada más Esta vez Los cambios Se han visto un poquito O sea En cuanto a Términos de draft Baneos Han baneado Lo mismo Blacklist Carry One One Y luego Ojo Otra vez Diggy Siguen con la misma Van a sacar al Diggy De nuevo La reina Decide sacar al Diggy De nuevo Y se queda fuera Banean a Joy Banean a Fasha Y banean a Benedetta Bueno lo tienen muy claro Eco Sigue en la línea Sigue baneando Absolutamente Lo mismo Y Ha sacado también Aquí al Fredrim Calci de nuevo Sanji Que esta vez va a jugar Un Faramis Y Benito Metralleta Que esta vez Le dejan una DC Puro y duro Vamos Let's go Pues nada más La verdad es que Pensándolo bien Por composición El Hannity Antes fue un total Acierto Y bueno Aquí lo tienen Super claro Banean Hannity Banean Valentina Banean Hitler Y banean Franco Que Si como os digo O sea Franco Parece que no Pero es un pick Muy fuerte Parece ser Entre Parece ser que Franco es un pick Tremendamente fuerte Ahora mismo A nivel A nivel Competitivos Lo es Ojito Oje va a pillar Eh Su famosa Beatrix Que le dio Grandes victorias Para el tercer mundial De Mobile Legends Y Vamos a ver Con que responde Echo Sanford Y Yawi Son los que quedan Por piquear A menos que puedas Marcarte un flex Con el Faramis Ojito Sanford De nuevo Con el Dairoth Que se está poniendo De moda De nuevo Dairoth Que se está poniendo De moda De nuevo Le está hablando Al compañero Y dice Oye Yawi Yawi Y dice Yawi Yawi Que quieres pillarte Yawi Pues bueno Este No No me lo creo Vaya huevos Vaya huevos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Echo Le tira Un Estes Al mismísimo Blacklist No me lo puedo creer Echo Le tira Un estes A la reina De los estes Madre del amor Hermoso Pues se viene Se viene Pónganle condón Chicos Se viene Pónganle condón Y ojito Pick Xavier De últimas Para Haji Que obviamente La fascia No la va a poder ver Ni en pintura Pues bueno Pick inesperado La verdad Por parte de Echo No me esperaba Ese Este Es Hermanos de Yawi Ejey Moja esos deditos En el talco Benito Que te queremos ver Sacando la metralleta Vamos Benito Saca los deditos A pasear Y guay O te pones las pilas O hasta de noche No coges Que lo sepas Pues bueno Vamos a ver Ehhh Como termina Este game 2 De momento Vamos a empezar Y ojo Ahora hay más público Parece que hay más gente Animal en el público Ehhh Todo ahí con la bandera De Echo El resto Viendo el partido Desde las gradas Todos expectantes Todos esperando El gran momento Bueno Y tenemos a la hinchada De Blacklist Ojito Que tenemos aquí A la hinchada De Blacklist Blacklist In your area Uhhh Bueno Buenita pancarta Hay que decirlo Hay que decirlo Buenita pancarta Pues bueno chicos Ehhh Nada más Vamos A ver Como Como sigue esto Como continúa La serie De momento Sanford Que va a ayudar A Kelsey A A iniciar este Buffo rojo Bueno A sacárselo Y nada Le va a echar una manita Ehhh Luego va a estar por ahí Apoyado Bueno Le va a ruamear Por completo La capitana Del equipo De Blacklist A Wise Parece ser O espérate No No me lo creo No me había dado cuenta No me había dado cuenta No me había dado cuenta Es Calla Jungla No me había dado cuenta Es Calla Jungla Ojito Sanji Que quiere pillar Me acabo de dar cuenta ahora Me acabo de dar cuenta ahora Chicos No estaba loco Lo dije Que el Calla Jungla Era viable Y me tomaron por loco Me tomaron por loco Y lo dije El Calla Jungla Espérate Sanji Que se puede morir Se termina muriendo A manos del Calla Jungla Mira que me tomaron por loco Hace un mes Cuando dije Chicos El pick de Calla Jungla Es viable A nivel competitivo Y muchos me decían Black Estás loco La moto Te ha vuelto loco Black No No chicos No Lo dije Lo dije hace un mes El Calla Jungla Tanque Es viable No es una locura Muchos me dijeron Que no Que estaba loco Que no servía Que era basura Que me había comido En la cabeza El Wild Rift Que había venido Loco Pero no chicos Era real Ojo Espérate Se puede morir A manos del Calci Haji Se termina muriendo En manos de Calci Que le mete Tremendo espadazo Y se termina Llevando Esa kill El Ex campeón Mundial De Mobile Legends Del segundo mundial Obviamente Vas a tener La tortuga Totalmente free Para ti Después de esa jugada Vas en superioridad numérica Y vas con un estés Al lado A ver quien tiene huevos De tirarte Pues bueno De momento El equipo de Blacklist Que Parece que Ha intentado Denegar a Sanji Sobre todo Porque están jugando Sobre todo Alrededor de la midlane Parece ser que De momento Blacklist Quiere seguir una estrategia De denegar a Sanji No quieren ver A ese A ese A ese A ese Faramis fuerte Ojito espérate Sanford contra Edward Una vez más El mismo duelo Glue contra Contra El principito del mal Y Sanford Que se tiene que pegar Un salto fuera Lo intenta matar Pero Sanford Tiene los deditos Más rápidos Bueno creo que va a poder Limpiar esa wave Y largarse Porque sabe perfectamente Que están arriba Los otros Espérate Putazo de Kansi Que lo termina impactando Del todo Termina muriéndose Yawi Que estaba totalmente Desposicionado Sanji Que creo que ha tirado La ultimate Un poco Bastante cuestionable Y pues nada 1-2 a favor Del equipo También filipino De Blacklist Da igual cual diga Los dos Los dos son equipos filipinos Pues bueno Wais Va a sacar este Ojito putazo Que le ha caído Desde la otra parte Del mapa De Haji Con el Xavier Y bueno La diferencia de oro Ahora mismo Es un poquito Más favorable Es un poquito Más favorable El equipo de Blacklist Ojito Wais Que puede ser cazado Lo acaba de cazar Wais Esto puede ser Vuelo muy malo Cámara 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 Que acaba de sacarlo De la torre Vamos a tener aquí Pelea de Kansi Contra Eduard Pero vaya Duelo de tanques Duelo de inválidos Ya lo decía Un antiguo proverbio chino Y Pues nada Yawi que va a venir Segura aquí Ojito que se va a pelear La última y de Sanford Que puede ser buena Puede matar Finalmente a Eduard Termina matando a Eduard El príncipe oscuro Termina matando a Eduard De un salto Con la segunda Y Vamos a ver Mira Benito Metralleta Yawi bailando Al ritmo Al ritmo del vallenato Y bueno Mete por ahí la zona Mete Benito la última Y bueno Limpian entre los dos Tranquilitos Entre Yawi y Benito Limpian tranquilitos Pues bueno Kalsi aprovecha Sabiendo que hay tres jugadores En la otra parte del mapa Para sacar esta tortuga Es totalmente gratuita Y ahora Echo Es el que recupera La ventaja mínima Pero ventaja En oro Respecto a Blacklist Venus le va a meter Bombitas Para cuando aparezca Benito Metralleta Vamos a ver Va a llegar Yawi Va a llegar Yawi Va a llegar Yawi Va a llegar Yawi Cuidado Kalsi Pega un salto Joder Dios Soy yo Mira soy yo Pegando el salto Que ha pegado Kalsi Te juro Te juro que yo intento Pegar ese salto Y me como el muro Y me quedo clavado Y me matan 100% 100% Soy yo pegando ese salto Y te juro por Dios Que me quedo clavado Pero si lo hace un pro player No pasa a veces esas cosas Que veis a un pro player Cuando hace esta clase De movimientos Saltar un muro Pegar un dash Para posicionarte Y luego tu coges Y piensas Dices Joder Yo luego Hago lo mismo En el mismo punto Donde está el Lo hago yo En mis rankings Y me quedo clavado En el muro O me sale mal Pero el mismo movimiento Que ha hecho seguramente el Lo hago yo Y me sale una puta mierda Seguro 100% No se si os pasa a vosotros A mi me pasa Ojito Le está curando por ahí Un poquito Yawi De hecho está jugando Yawi con la skin Con la skin De Blacklist International ¿No? Está jugando con Con la skin De estes Bueno espérate Sanford Sanford que está sufriendo Mucho contra Edward Eso si Ahora ya no tiene Ya no puede pegarse A él Pero eso si Le está bajando Una cantidad de vida Que te cagas Sanford que se tiene que echar atrás Y Se tiene que largar No puede aguantar más Le va a intentar Joder creo Un poco No, no puede No le corta el back De momento Benito Metralleta Ojito Aquí Yawi Benito Metralleta Bailando al ritmo de la samba Tranquilitos Ojito guay Va a aparecer Calci por la espalda Se lo van a echar atrás Le caen los bombazos Le bajan una buena La mitad de la vida Calci ya Yawi buscando A Calci Ex campeón mundial Para curarle un poquito Venga para acá Le vamos a poner unas vendas En el ganso Para que se recupere usted Venga aquí A la ambulancia andante Y bueno Vamos a tener eso sí Pelea entre Wise y Calci Por esa tortuga Ojito Sanford Que casi lo mata Se ha quemado No me lo creo Se ha quemado el flicker Problemas para Echo No deberían de pelear esto No creo A menos que Calci Se saque el ganso Con el Con el Con el A la retribución Porque si se lo saca Se lo saca Después de haberse quemado Todos los recursos Le termina saliendo bien Se habían quemado todo Sanford sin flicker Sin ultimate Sanji prácticamente Lo mismo que había hecho Para salvar a Sanford Estaban con los recursos De área Más relevantes del equipo O de los más relevantes Totalmente fuera Y Pues bueno Ojito Sanford Vuelve otra vez De Edward Al cuerpo de Sanford Pero no puede hacer más Tampoco tiene Edward Mucho mana Ojito Que le pueda traer Acaba de enganchar Sanji Le van a meter Retirizaciones por un tubo Calci que quieren ir a por él Lo van a traer Lo van a echar hacia atrás Calci que Llega la ambulancia andante Chicos Llega la ambulancia andante Ya Wick está curando A todo el mundo Venga la ambulancia Va a empezar a curar A Calci ahora Le va a echar una manita Para ir a por esta torre Termina reventando la torre Ojito que acaban de cazar A Wise Parece ser a punto de reventarlo Sanford Que metía Puñetazos por un tubo Al príncipe El príncipe oscuro El príncipe oscuro Y ojo Se ha gastado la última Y calci y todo Para bajarle la vida Al Al buff azul ¿No? Pues bueno Vamos a ver Benito metralleta Que de momento No ha sacado ninguna kill Pero no quiere decir Que no vaya a modo diablo Sanji que se quiere meter A echarle una mano Benito metralleta Que va a seguir aquí abajo Benito metralleta De hecho Bueno Obviamente Es línea de oro Es el que más oro Va a acumular del equipo Pero va bastante bien Ojito que pueden intentar Matar a Eduard Lo echa hacia atrás Van a por la torre Dejan a Eduard vivo Pasan de la kill Por si acaso Viene el resto del equipo De Blacklist Y les mete una trap Que te cagas Así que es lo más lógico A ver Podían haberlo matado perfectamente Pero es lo más lógico No quieren se arriesgarte Bueno Benito es que se compra por ahí El collar de dureza Para empezar a meter Cortacuras Con Las bombitas mágicas Dos a dos de momento En el marcador de kills Pero Blacklist Sacando una tímida ventaja De 1300 de oro En el marcador Pues bueno Va a aparecer el lord Va a aparecer el lordcito Aunque Va a ser el no mejorado Va a ser el estándar El normal Ojito guays Cuidado con guays Cuidado con guays Cuidado con guays Que te pueda hacer el matatán Y va a 1-0 además Por cierto Que no va mal Ojito Acaban de pillar a Eduard Pueden intentar ir a por él No Le bajan la vida y ya está Le meten un putazo a Sanford Aunque no le hacen absolutamente De daño Se van a meter con todo Van a querer reventar a guays ¿Qué quieres esto? Termina siendo de guays El rey de las retribuciones Vamos a ver qué pasa Benito metralleta Intenta atrás Venito, 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 venito Venito, venito Venito, venito Venito Que casi mata A todo el equipo de Blacklist Benito Que casi mata A todo el equipo de Blacklist Vamos a ver si Yawi le mata Lo termina matando finalmente Casi Kill Pero espérate Que se han llevado un putazo Que te cagas de Hagi Benito metralleta Que casi mata A todo el equipo de Blacklist Los ha dejado Al pelo de un calvo Es decir A un pelo mío Y No sé cómo explicar esto Ha terminado sobreviviendo Sanji Que se va a pillar La carchiporra del relámpago Sanford Que va a esperar en este arbusto Para intentar pillar Para intentar cazar Ojoito Hagi 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 Putazo en la cabeza Casi Demostrando una vez más Que ha ganado un mundial Y que quiere venir a ganar el segundo mundial Quiere ir a por Edward Le tira por ahí el reloj Da igual Va directamente a por ellos Putazos Que le está tirando a Edward Lo puede matar Va a intentar escapar Finalmente muere El pobrecito de Edward A manos De Sanji Y De momento Echo A pesar de que El Lord se lo ha llevado El equipo de Blacklist Echo De momento Muy sólido Van a perder la torre de bot Evidentemente Se te han acumulado ahí Waves Además de haberse Te acumulado Waves Pues cositas que pasan Por cierto Eh Sanford que estaba ahí Se ha parado un momento No sé si ha sido para Que justo pasara por el lado Yawi Y pillara Indirectamente de los minions No lo sé Pero bueno Eh Pues nada Eh Waves Que va a hacerse su jungla Que por cierto Madre mía Como Waves no va nada mal Waves va a 6.100 O sea Eh Calsi solamente le saca 700-600 de oro A Waves Poca broma Que no es mucho No es mucho Eso sí Bueno y los ADCs están igual De oro Coño entonces ¿Quién es el que acumula? Bueno si Cals No Calsi no puede ser Porque Calsi lo acabamos de ver ¿Quién cojones acumula Más oro? Puede ser que sea Sanford Respecto a Edward Puede ser A ver si me lo ponen de nuevo ahora Me fijo un poco mejor Pero ¿De dónde salen los 1.200? A lo mejor es repartido entre todos No lo sé En fin Ojef Que se va a pillar El golpe de cazador Eh 2-0 Que va Ojef Por cierto Os tengo que comentarlo 2-0 Que va Ojef Bastante bien Y mientras Ojef Vaya 2-0 Cuidadito Mientras Ojef Vaya 2-0 Cuidadito Porque Los que ya sabéis Y los que controláis Sabéis perfectamente Que Ojef Es muy peligroso Con Es muy peligroso Con Beatrix Muchísimo Uff Se ha metido A meterle una retribución Que madre El amor hermoso Espérate Puede No Lo único que va a hacer Es un poquito de pokeo Y ya está Bueno El este es de Jawi Que intenta curar Como ya Hostia Le ha quemado el flicker Le ha quemado el flicker Literal Le ha quemado el flicker Literal Al este es de Jawi No ¿A quién ha sido? ¿A quién ha sido? Sí, sí A este es de Jawi Vale No veía bien su flicker De hecho Casi todos los jugadores Del equipo de Echo Están jugando con flicker Vamos a ver Sanji Que tiene que meter Un poquito de cara Evidentemente El flicker Es por el tema de Wise Para intentar escapar O sea Se te caza Y también Para el tema de Edward Es principal Para eso Para lo que tienes el flicker ¿No? Ojeto Espérate Que van a empezar Los putados Se mete con todo El equipo de Blacklist Ay Buenísima la última Y por parte del fan Ojeto Termina sacando el lore Termina sacando el lore En última instancia Espérate que termina muriendo Benito Me traje a manos de Oje 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 Mucho cuidado Wise que se puede morir Wise que está un pelo de vida Sanji que quiere golpear Sanji pasa de Wise Quiere matar a Oje Es el objetivo principal Pero eso Provoca que Wise Se dé la vuelta Les termina ayudando Tenía que haberse dirigido Por Wise Y haberlo matado Se puede morir Kalsy Le va a curar Yawi Le va a curar Yawi El Yawi Pero va a terminar muerto Dentro del reloj Sanford Que no puede hacer nada Sanji Que está por aquí Mueren dos jugadores Del equipo de Echo Y sobreviven todos Por parte del equipo De Blacklist Que es más Lo que van a hacer Blacklist ahora Es meter presión De nuevo Madre del amor hermoso Benito Metralleta Que por desgracia Ha sido asesinado Al empezar la teamfight Y Pues problemas En el paraíso Bueno Vamos a ver Ahora mismo Echo por debajo En torres Blacklist Por encima En torres Benito Es el top 1 Ranked En KDA Si Eso lo sabemos Todos Que Benito Ahora mismo Es el mejor En ranking De KDA Lleva siendo así Desde Fase de grupos Si no me equivoco Que Benito Lleva Con el mejor KDA Desde fase de grupos Y pues bueno Vamos a ver 6 a 6 De momento En el marcador Esta partida Blacklist Parece ser que Le está funcionando Mucho mejor Su estrategia Ahora es Blacklist Quien lleva La distancia De oro A su favor Y WISE Que con el que haya Este jungla Le está saliendo Prácticamente Todo De De todo ¿No? Bueno Ahora mismo Lo que os digo El objetivo Abatir Es clarísimamente Ojef Tiene una Beatriz Totalmente God Ojito El taunt Es bueno Puede matar a Venus Tira la ultimate O al menos le fuerza A hacerlo Sanford Que puede intentar Entrar Lleva la inmortalidad Se quiere meter Con todo Cal Si quiere cazar A Ojef Le mete la retribución Incluso quiere pillar A Ojef Le está pegando Benito Pero tiene que echarse atrás Porque si no Lo volaban en mil pedazos Yawi Que le va a empezar A curar a Benito Metralleta Y Ahora comienza La vaina Bacana Que va a ser Pelear Este Lord Ahora si Mejorado En menos de Un minuto Y que podría decir La partida Desde luego Pues bueno Eh Wais Que se va a meter aquí Cal Sigue Obviamente La ha visto Vamos a ver Cal si se puede hacer La épica Se quiere meter Le golpea Sanford Que va a intentar Bajarle un poquito La vida Sanford Se queda clavado Mucho cuidado Doble clavada Sanford Triple clavada Sanford Pueden matar a Sanford Sanji Se tiene que echar atrás Tienen que escapar Todos los jugadores Del equipo de Echo Yawi Que se queda fuera Le mete la última Yawi Se quedan Sin el Estes Se quedan Sin el Estes Para El próximo Lord Cuando aparezca Ayayayayay Además te van a robar El buffo azul Compañero Le terminan Reventando Otra torreta Más Al equipo De Echo Que Bueno Ha sido más que nada Sin los minions Lo que han hecho El trabajo Aunque tiene pinta De que esta tier 2 También va a caer Cuidadito con Wais No puede hacer Absolutamente nada Y se tiene que echar Atrás Pues bueno Benito metralleta, esta partida no lo estamos Viendo hacer la metralleta La primera partida que teníamos era un stomp absoluto Por parte de Blacklist, esta segunda Se está quedando un poco en algo más Se está quedando un poco En algo más, en tierra de ambos ¿No? Pues bueno chicos Va a comenzar la fiesta, ambos equipos Necesitan este Lord Finalmente le da tiempo a llegar Aquí espérate que se mete con todo Sanji Con la última idea Comen todos los calenazos de Ojef Vamos a ver si pueden cazar a Ojef Que es el principal objetivo de pillar Sanford se muere, Yawi está muerto Yawi se termina muriendo Espérate que tiene que meter con todo Sanford así que sí Termina muerto, hazlo, hazlo otra vez Otra vez El rey de las retribuciones El rey de las retribuciones No se llama Wise El rey de las retribuciones se llama Papá Papá, papá Calci Bueno, se tiran hacia adelante Prácticamente gana la partida Blacklist A pesar de que lo haya ganado Espérate, tiene que ganar tiempo Como sea Sanji Lo va a intentar Consigue que salga la nueva oleada Pero Yawi va a aparecer Y lo único que puede hacer Hostia, el Lord ha aparecido Ojo, ojo, ojo Espérate Lo iba a intentar Blacklist Pero no le sale Vamos a ver si consiguen aguantar Le van a intentar sacar una tier 3 Van a aparecer en breves En el resto de jugadores Ojo que cazan por aquí a Yawi No Sanford ya no puede aguantar Va a intentar tirar la ultimate Van a pegarle al Nexo Y termina ganando Blacklist A pesar de que Papá Calci Termine sacando ese Lord Termina siendo Teamfight Y victoria Para el equipo de Blacklist International Que se meten El empate 1 a 1 Pues bueno chicos Como os estaba diciendo El primer partido Ha sido una auténtica estompeada De eco Llegas al segundo La reina La capitana Mete el acelerador Te saca el pollo de nuevo Y te lo explica Por eso os estaba diciendo Chicos Es una auténtica paliza Pero yo ya me conozco la historia Muchas partidas Llevo muchas partidas De competitivo Vistas De Mobile Legends Y de cualquier MOBA Prácticamente De todo O sea De LOL De Wild Rift De Mobile Legends Da igual De MOBAs Ya tengo demasiado visto Durante muchos años Y lo que os digo Primer partido Estompeada Pero al fin y al cabo Es solo Un punto más En el marcador Por mejor Que hayas estompeado Así que bueno Blacklist Demostrando Porque es el actual Campeón mundial De Mobile Legends 1 a 1 Empate Esto va Para largo Vamos al game Número 3 Estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 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 3 Entre el equipo De Echo Y Blacklist Bueno Esto tiene pinta De que va Para largo Chicos Así que ya sabéis Agua Como el bicho Y pues bueno chicos Pasamos Al game Número 3 Ya tenemos La mitad De los drafts Hechos Literalmente Venus Esta vez Va a salir Con El estes Parece ser Que a Yawi El estes No le funciona También Ha intentado Tirarle Ahí Ha dicho La reina Del estes Chaval Anda por favor Deja los mayores Y ha hecho Pim pam Y pues bueno Karsy Karsy va a jugar Una vez más Con el Fredrin Sanji Va a jugar Una vez más Con el Faramis Vamos a ver Que está Haciendo Que está Haciendo Joder Joder Vaya Pero esto Que es Lunox Sugiere una Lunox Sugieren una Lunox Sugieren una Lunox Pues termina Siendo Lunox Chicos Que muy probablemente Sea para Hagi O sea para Ogen A menos que metas Un flex A Hagi Lo tiene muy claro El equipo de Echo Responde Con una Lolita Y una Joy Que bueno Va a ser para Sanford La Joy Obviamente No va a Flexear A ver Puede flexear Con Karsy Pero Creo que Karsy Está muy cómodo Con el Fredrin Y Y no creo que vaya a meter Un flex A la Joy Jungla La verdad No creo que vaya a meter Un flex Creo que está muy cómodo Karsy Con el Fredrin Y no creo que vaya a cambiar Vamos a ver Ogen Que termina haciendo Eh Veremos ahora Si Ojo Beatriz Vale Se va a quedar La Lunox Hagi Se va a quedar La Lunox Hagi Si Se va a quedar La Lunox Hagi Se va a quedar La Lunox Hagi Chicos A menos que haya un cambio De última hora Efectivamente Ogen Vuelve a tirar De su famosa Estar bueno Algo me lo dice Yo lo presiento La Carrie En manos De Benito Metralleta La Carrie En manos De Benito Metralleta Que viene siendo El campo De batalla Vamos a pasar Al tercer partido De este Mundial De esta final De Upper Breaket Del Mundial En la cual Tenemos A los Probablemente Dos De momento Mejores equipos Del Mundial Excampeón Karsy Del segundo Mundial De Mobile Legends Blacklist Actual Campeón De Mobile Legends A nivel Mundial Pues bueno Wise Que empieza Por el Buffo Rojo Se va a ir Directamente Al azul Vamos a ver Cómo juegan A lo mismo Va a jugar El este Alrededor De la Midlane Junto Con Hadji Y con Y con Wise Vale Tienen la cobertura Hecha perfecta Para el Scuttle Se pueden Tratar De meter Si se quiere Meter Ojo Se quiere Meter A pelear En la jungla Karsy Cámara 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 Pendejo 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 Cámara Dios Se acaba De meter Wise A meterse A pelear Un buffo Rojo Uno Para uno A la jungla Enemiga Y el Cámara Ahí poniendo Algo Donde no Se van A matar Poniendo A Sanji Que no Se va A matar Con ellos Porque no Porque Sanji Tiene movilidad De sobra Y te pone Ahí a Sanji Delante De Venus Y de Y de Hadji Como diciendo No No los van A matar O se van A matar Ojito No me lo Creo Creo Que ha robado Creo que ha robado Déjame comprobar Creo que se lo ha robado Wise Porque se ha quedado A ciento Y algo De vida Y ha metido Y ha metido Retri Wise Así que bueno Lejos de la jungla ¿No? Ambos están a nivel 4 Eso sí Pero bueno Benito Metralleta Benito Metralleta Benito Metralleta Benito Metralleta Benito Metralleta Le mete notas Musicales Putazo Que puede Caer De Mira Se ha quedado Perfectamente La tortuga Con la primera Sangre Casi Que acaba De dejar Al pajarrato Fuera Edward Que quiere Intentar Joderle La vida Pero Chaval ¿A dónde Vas Edward Que te tienes Que gastar Hasta el flicker Para escapar Empieza fuerte Echo Y de momento No hemos visto La presencia De Benito Metralleta Que está Como siempre Benito Metralleta Está como siempre Calladito En su línea De oro A lo suyo Sacando sus cosas Y luego Cuando dice Benito Aquí la saco Aquí la saco Y se la saca Y cuando Benito Se la saca Empiezan a pasar cosas Pues bueno Guadaña de corrosión Le falta todavía La cazadora de demonios Y el bastón dorado Para hacer La trinidad absoluta Ojito Se trae a Hadji Le obliga A forzar La ultimate En el modo luz Le cura Oh my minus Ojito Ojito Se puede venir Con flicker Acaba de meterle Tremendo putazo Otra vez A ojes Le mete también Por ahí Todo Sanji Ojito Kill para Benito Metralleta Kill para Benito Metralleta Coloca el 1-0 Benito Metralleta Sobre el marcador Y se coloca Eco A mil De oro Por encima O más Ojito Que le quiera acosar Cal Si Putazo Que le mete a Venus Palazo en la espalda Tulazo en la espalda Que le mete A la capitana Del equipo De Blacklist Benito Metralleta Que quiere sacar Oro De esa torre Le mete un poco Espérate Que puede pillar A Wise 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 Se lo puede traer De nuevo Sanji Y no lo consigue Se mete por la espalda Edward Para intentar conseguir algo Wise Tocadísimo Se tiene que largar Tira Sanford La venganza Para no tener problemas Para no tener problemas Para escapar Ojito Se puede venir otra vez El putazo Ojo Edward Lo ha hecho muy bien Ojo el putazo Que acaba de pegar de vuelta Calzi Benito 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 Quiere matar a Edward Termina siendo kill Finalmente para Sanji Ojito Benito Metralleta Sanford Que quiere buscarla Kill sobre Sanji Cuidado Cuidado Sobre Wise Que diga Tiene que escapar Ojito Tiene las notas musicales Calzi Persiguiendo por allá Benito 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 Finalmente Kill para Calzi Calzi Lo que juega con Fredrin Calzi Lo que juega con el papucho No tiene sentido Se va a recuperar vida Pegándole a este creep Y ahora si que si Se le va a pasar por la cabeza Probablemente Hacer la tortuga Madre del amor hermoso Eco Está a modo primer partido Eco ha salido a reventar 5-0 de momento A favor Del equipo Filipino Los dos filipinos Esto lo voy a cansar de decir Que claro El equipo filipino ¿Cuál de los dos? Black El que no es Black Es un chiste malo Pero bueno Guay se quiere meter Calzi termina ganando El duelo De las retribuciones Yawi que mete la ultimate Para hacerles Irse hacia el lado izquierdo Y que no estorben más Y otra tortuga Otro objetivo neutral más Para el equipo de Eco Sanji que va a pillarse El reloj del destino Del tiempo De lo que salga de los huevos Venus que tiene que correr Ojito Venus que tiene que correr De Calzi Se van a pegar a putazos No lo sé Quieren reventar a Oje Se va a meter Sanji Lo va a traer Otra kill Para Benito Metralleta No puede ser Es palazo Que le mete Tulazo que le mete Se consigue escapar Finalmente Venus A un pelo de vida Tira la última Y para terminar sobreviviendo Wai es que quiere cazar a Sanji Lo va a tener complicado Lo va a tener complicado Te va a traer Ahora a ti Te mete el town Y otra kill más Otra kill más Para el excampeón mundial Que va 4-0 Al minuto 5 Casi a una kill Por minuto Y Calzi quiere volver a sacarse la tula Y levantar la copa de nuevo Pues bueno La ultimate de Yawi Por si acaso Se intentaban meter A salvar esa torre O a ayudar O a lo que fuera La metía Sanji que se va a largar De la zona Se va de ahí Cuidadito Calzi 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 ¿Te gusta mucho jugar con fuego? Espera Pero Dios Está loco Está loco Calzi está loco Calzi está loco Calzi está loco Es que se mete Y le da igual Y hay 3 Ahí en el busto 2 Y le da igual Mira aquí estoy Mira aquí está mi pecho Tócalo Pues bueno De momento 5000 de oro Para Benito Pero es que Benito Benito le saca 1200 de oro A Oje O sea Puede parecer una gilipollez Pero que El gold laner Le saque 1200 de oro Al gold laner enemigo Al minuto 6 Es muchísimo Es una barbaridad Es una auténtica barbaridad Y más si ese ADC O si ese gold laner Es Benito metralleta Es que si ese gold laner Es Benito metralleta Más todavía Bueno Vamos a ver Todo el equipo de Blacklist Se acomoda Por aquí abajo Quieren sacar Ventaja de esta torre Saben perfectamente Que si van a pelear Ojo La ultima Se la bloquea Tiran de todo Yawi Consigue escaparse Tirando el escudo Hacia atrás Intenta salvar Esta torre Le tira hacia atrás Yawi se va a morir Primera kill Para el equipo de Blacklist Para actuar el campeón mundial Sanji que tira la ultima Para no morirse Se queda silenciado Tiene que tirar el flicker Para no morirse Cuidado Sacan la kill Sobre Sanji Aparece Calci Que va a intentar hacer la épica Calci contra el mundo Calci solo Aparece Sanford Con la venganza Quiere reventar A los jugadores De Blacklist Les intenta hacer daño Y Sanford Que no va a poder aguantar mucho Se muere Sanford Tercera kill Consecutiva Para el equipo de Blacklist Calci que está aguantando Calci contra el mundo Calci solo Ojito que aparece Sanji Para echarle una mano Espérate Calci Pero Calci Pero Calci Ojito que como escape de esto No Shutdown Que se marcan sobre Calci Pero aparece Benito Metralleta Benito Metralleta Benito Escobas Benito Escobas Doble kill Doble kill Benito Metralleta Que puede reventar A Edward Que le está persiguiendo Con todo Se puede volver a meter En la team fight O mejor no Porque si no Edward le mete todo Pero medio que pasaba La escoba Benito Y ha cogido el equipo De Blacklist Y ha dicho Vamos a quitarnos De aquí de en medio Porque como llega el Benny Como llega el Benny Nos la aplica Pues bueno Edward sale del cuerpo De Yahweh Se tiene que largar Calci se va a pillar En armadura afilada El problema es que Calci Ha cedido ese shutdown Súper importante Se ha metido Contra todos los jugadores Para ganar tiempo Si que es cierto Que Benito Se saca dos kills Benito se pone 4-0 Benito se pone duro Se saca Se pone sacándole ya Casi 1400-1500 de oro Casi a Ojeb Y pues te A ver Te reencompensa Entre comillas A ver Cuatro kills por dos Y ceder un shutdown A medias A medias ¿Por qué? Porque saca Ojeb la kill Se pone un poquito más Pero claro Ojeb no ha sacado el shutdown Así que Quien no te interesa Que saque el shutdown Es Ojeb Ojeb no lo ha sacado Pues ok No te interesa tanto Vaya Si Echo pudiera Echarse tras el tiempo Probablemente esto No lo hubiera hecho No se hubieran ido Como locos hacia adelante Porque Al fin y al cabo El marcador general de oro Se te reduce En contra Así que pues bueno Vamos a ver Intenta pegar a Wise Wise totalmente cubierto Espérate Sanford que se quiere meter Se quiere meter Tengo todo ojito La entrada de Yawui Que es buenísima Ojeb que se metía en la retaguardia A meter la metralleta La metralleta que puede matar a Calci Tienen que escapar Tienen que salvar al capitán Espérate que termina Benito metralleta matando Por ahí Wise se termina muriendo Manos de Calci Putazo que pegaba espectacular Echo Espérate Echo que quiere ir con toda por Haji Pueden matar a Haji Otra kill más para Sanji Benito metralleta Metiendo increíble daño En la teamfight Benito metralleta 5-0 Benito metralleta 5-0 Si es que os lo he dicho Por eso cuando le han dejado A la carry Cuando le han dejado A la carry Antes de que empezara La partida La ha hecho así La ha puesto El coach Que se llama Bochan Si no me equivoco La ha puesto la mano así En el hombro Ha hecho así Ha mirado arriba Ha visto al coach Y la ha sonreído Como diciendo Si pa La vamos a hacer Mister La vamos a hacer La vamos a sacar adelante Que me han dejado La carry abierta Pues bueno Viento de la naturaleza Que se va a pillar Buffo rojo Para Benito metralleta Karsig aprovecha Para intentar Tumbar La torre La termina sacando La torre Bueno incluso se gasta La retri Para ese Para ese minión Tanqueta Va a avanzar El El Lord Por la parte de arriba A ver es un Lord normal No es uno mejorado Pero te ayuda Bastante Ojito Yawi se quiere meter Sobre Wise Le mete la ultimate Quiere fundir a Wise Pero aparece Sanji Para salvarle la vida Aparece Sanford Para meter toda la traña Ojito Yawi Que deja clavado en el sitio A Wise Dios Le ha pegado Tres o cuatro Le ha pegado Tres básicos En un segundo seguidos Benito Y la ha bajado A la mitad de la vida Wise Pues bueno Nada más Lo que puede sacar Eco aquí Es torres Y oro 7500 de oro Que sacan ahora Eco se vuelve a poner Por delante Eco va Modo metralleta Collar de dureza Que se va a pillar Sanji Por lo cual Ahora Cuidadito Venus Porque te van a meter Full corta curas Además Con la gran cantidad De área Que tiene De AoE Que tiene Que tiene Sanji Con ese corta curas Le va a joder Muchísimo Muchísimo Al estés De la capitana De Blacklist Pues bueno Ocho kills Que le sacan Lo alto Eco A Blacklist Se va a meter Con todo Sanford Hacerse Ese escarabajo Vamos a ver Pam 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 12 a 4 Es que ya Sacar Estas ventajas De oro 8300 Es muy difícil Que Eco pierda O sea Eco tiene que cometer Una cagada Muy grande Para Tirar este Este marcador A la basura Entre comillas ¿No? Pues bueno Vamos a ver De momento Aquí con todo Yawi Compañía Todos bien Todos frescos Todo correcto ¿No? Pues nada Vamos a ver Que termina sucediendo Aún queda Un poquito De partido Aunque Muy a favor De equipo Filipino De Eco Todos filipinos Todos en familia De hecho creo que Los jugadores De ambos conjuntos Son todos filipinos Si no me equivoco A lo mejor Eso en Onyx No pasa obviamente Porque Kyrie Es filipino Y es el mejor Del equipo Pero aquí Por ejemplo Aquí por ejemplo Pues bueno Todos los jugadores Son filipinos Si no me equivoco Bueno Atenea que saca De comprar Benito Quiere evitar Probablemente El daño Del modo oscuro De la Lunox Aparte del de Edward Aparte del de Wise Aparte del de Venus El único daño físico Que tiene ahora mismo Es Ohef Vamos a ver Espérate Que esto puede ser Punto de partido Esto puede ser Punto de partido Esto puede ser Bueno Para el equipo De Eco Veremos Lo están sacando Se lo quiere llevar Atrás Se quiere llevar El Lord Atrás Se quiere llevar El Lord Atrás Y que claro Blacklist Coge Y dice Blacklist Coge Directamente Y dice Vámonos Vámonos Cédeles El Lord Y ya veremos Si Cédeles El Lord Y ya veremos Si Si por algún casual Suena la campana La cagan Intentando Empujar hacia delante Con el Lord Y conseguimos Sacar algo de petróleo De la jugada Porque evidentemente No pueden hacer una No pueden hacer una Ultra remontada Con las waves mejoradas Con el Lord Y con todas las torres Que todavía tiene Eco Que Eco solamente ha perdido Una torre Esto hay que tenerlo en cuenta Eco Solo ha perdido una torre En 14 minutos Una puta locura Pero bueno Vamos a ver Calci Termina de pillarse Esa inmortalidad Tira toda la andanada De cañonazos Oje Van a intentar ir a por wise Le meten daño Ojito que lo caza Se vuelve a tirar hacia delante Pero va a full tank Ojito La entrada de Yawi Con la lorita es buenísima Se va a meter Ahí Sanji con todo Con la ultima Y para cubrir a los compañeros Uff Uff Se han quedado con poca vida Uff La defensa Que ha metido ahí Blacklist Brutal Uff La defensa Que ha metido Blacklist Incluso venido Tenía que salir corriendo Y quemar el flicker Porque si no se moría Uff La defensa Que ha metido Blacklist Implacable Y que dice Oye Me sacáis 10.000 de oro Pero Nanay de la china Yo no estoy muerto Calci 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 Cuidado Calci Cuidado Que te pegan ahí Una ultima Y te dejan fino Bueno Bueno Nada más Vamos a ver Como finiquita Todo este asunto De momento Todo el equipo De Echo En la midlane Este último intento De reventar La torreta de inhibidor De la midlane Ha salido un poco Como diciendo el equipo De Como diciendo el equipo De Echo Vamos a respetarlos Vamos a respetarlos Por si acaso Nos esperamos El próximo Lord Lo intentamos Cuando ya Les reventemos Las torres Y venga con otro Lord Que saquemos 100% Dos inhibidores Y ya está No nos la vamos A jugar Porque nos echamos Para adelante Y la cagamos Y la verdad Me parece Lo más inteligente Que hace el equipo De Echo Que es a pesar De ir 10.000 Por delante Una cosa que me gusta Mucho del equipo De Echo Es que a pesar De ir por delante Muchos equipos Cuando van por delante Se ponen Modo agresivos Cometen errores Intentan Tumbar torres Cuando no toca O cuando el equipo Enemigo Como es el caso De Blacklist Tiene una composición Súper sólida Tienes a A un avirus Que te está Curando desde atrás Tienes a un edward Que te hace de frontlane Incluso un wise Que te tanquea Y el equipo de Echo La verdad es que A diferencia De muchos otros equipos El equipo de Echo Como que Bueno Eh Dicen Eh Ok Eh No les vamos A disrespectar Y no les vamos A intentar hacer un Todo al medio Y terminar la partida Que a lo mejor Podrían intentarlo O lo que sea Con la distancia De lo que llevan Si Podrían intentarlo Pero Es como que No 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 quieren O sea Si pueden cometer Ese error De De yo que se De cagarla Si tienes Si tienen ahora mismo Yo que se Echo Un 90% De que le salga bien Y un 10% De cagarla Echo Decide Que no va A jugársela O Aunque sea Una posibilidad Muy baja De que Si le tiran Topalante Con toda la cantidad De lo que le sacan Con todo lo fuerte Que va a venir Si hay una pequeña Posibilidad De que pueda salirles Mal la jugada El equipo De De Echo Prefiere no No jugársela Y Prefiere no jugársela Y esperarse Y jugarlo lento Y ganar seguro A intentar hacerlo Que esto Les pasa a muchos equipos Incluso dentro de los mejores De toda esta competición Les ha pasado muchas veces Mira están ahí Haciendo una clown Están ahí todos Tranquilos Mira 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 Se ponen todos a vaquear No me lo puedo creer En serio En serio Se ponen a vaquear Ahí como esperándoles En serio Tío De verdad En serio Tío Se ponen todos a vaquear En fin Cositas Pues bueno Se viene la ofensiva Por parte del equipo De Echo Le mete ahí un castañazo Guays Pero guays Evidentemente Te va a costar Muchísimo tumbar a guays Que es porque va Full tanque Va full defensa Full recuperación Sanford que Bueno Le va a dejar ahí Ese bufo rojo al compañero Se lo va a dejar a Benito Metralleta Va a llegar El Lord por abajo Va a reventar la torre Por donde les interesa Entrar a ellos Quizás sea abrir medio Es lo que más les puede interesar Abrir medio Ojito Yawi que va a pegar la última Y termina reventando a guays Benito Metralleta Sexta kill Ojito Que le hace Todo La curición Ahí a Benito Metralleta Que puede seguir Ojito Cazan por ahí El último básico Que golpea a Edward Pero no lo mata Vamos a ver El nexo se queda A mitad de vida Wise está totalmente fuera Y el equipo de eco O puede intentar tirar Pero no tiene No tienes ahora mismo Wave de minions Así que O te esperas a la próxima wave Que te falta por abajo Para que te llegue Se quiere meter con Todo Ojito Que termina sacando Sanji Sobre ojo Mete la metralleta Y Benito Metralleta Finiquita Reventando el nexo Sacan la partida Se chocan las manos Mira como está ahí El entrenador Bochan Bochan se llamaba el entrenador Bochan ahí celebra la victoria 2 a 1 A favor del equipo de eco A un partido De destronar La La Bueno Bueno Blacklist Si cuentas el bo1 Si cuentas los bo1 De fase de grupos Blacklist no está invicto Eco si está invicto Blacklist no está invicto Realmente El invicto de los dos Es blacklist O sea Es eco No es blacklist Ojito Guay Se ríe como diciendo Kari No pasa nada Tenemos dos partidos más Todavía para jugar Podemos empatar Cariño No te enfades conmigo Bueno Termina siendo Partido para eco Muy sólido Benito Metralleta Benito Metralleta Las que enchufa Madre de dios Benito Metralleta Nueva religión Chavales Benito Metralleta Nueva religión Pues nada Llegan aquí los jugadores De eco A la sala De análisis Y pues nada Se van a sentar Y van a analizar Y van a pensar Que van a hacer Para el próximo partido De momento eco A una De ganar esta final Del upper bracket Y colocarse En la gran final Esperando al que venga Pues bueno chicos Llegamos por aquí Vamos a pasar Al game Número 4 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 4 De este Pedazo De partido Entre Los campeones Mundiales Calci Y Blacklist Pues bueno chicos Ya estamos aquí A mitad del draft Porque si lo pongo Desde el principio El draft Joder Tardaría un montón Vamos a ver Que la verdadera Tenemos por aquí De momento Blacklist Va a piquear A Carrie Esta vez De primeras Luego tenemos A Lolita Que le ha piqueado Venus Prácticamente Para evitar Que le hagan Un hard counter Tendríamos a Hadji Que va a llevar Una valentina Muchísimo cuidado Luego tenemos A Echo Que saca Benito Metralleta Que le va a venir Muy bien El Harith Como hemos visto Antes Que le funcionaba Muy bien Antes Para sacárselo En contra De De Ojef Con la Carrie El Harith Le va a venir Muy bien Tenemos Tenemos a Sanji Vale Que va a jugar La Eve En medio Que ya hemos visto Como juega La Eve Auténticamente De locos En el game Uno Sanford Que se va a jugar Esta vez Eh Se va a jugar Esta vez Un Juzon No se va a jugar Un Daeroth Se va a jugar Un Juzon Vamos a ver Y Los Vans El resto de Vans Ya están hechos Franco No paran de Baneárselo Al equipo De De Echo Por algo es Rubi También La han baleado Puede ser Bueno No Estaba pensando Un Kufra O un Gloo No No se puede Así que bueno Ojito Casi Casi Se va a sacar Un link Chicos Por fin Por fin Me cago en la puta Por fin Tenemos al Casi asesino Por el cual Lo conocemos Todos Del segundo mundial Por fin Vamos a tener al Calci Asesino Jungla Que tanto Lleva pidiendo Y que tantas Ganas Tenía de ver Que lo quería ver Yo En el duelo De Echo Contra En el duelo De Echo Contra Onik Quería ver Yo el duelo De los mejores Que considero Para mi Mejores Asesinos De los mejores Asesinos Históricos De todo Mobile Legends A nivel profesional Calci El famoso Calci Asesino Vuelve Me gusta Me encanta I love this A ver Podría haber picado Fanny también Pero bueno Con la carry Enfrente Imagino que No habrá querido Pero bueno Vamos a ver Estoy muy ilusionado Joder Esto me gusta mucho Verlo Vamos a ver A Calci Por fin Con ese link Que tanto me encanta Y obviamente Wiseport Te va a responder Con un barats Con esa mole Que obviamente No puedes bajar O sea No lo va a poder bajar O sea Quiero decir Calci respecto a Calci respecto a La mole Que va a llevar De barats No lo va a poder bajar Así que El objetivo de Calci Va a estar En objetivos En sacar objetivos Neutrales Porque tiene más daño Y La movilidad que tiene Y lo que aporta Con link ¿No? Bueno Mira, mira, mira Hay uno echándose Un Mobile Legends Había uno de Onyx Ahí echándose Un Mobile Legends Diciendo Bueno, bueno Yo me echo uno En el draft Dice Chaval Luego que ya empieza Que nos está enseñando La cámara Bueno, un saludo a mamá Bueno, ni tiempo Le ha dado A saludar a la madre Pues bueno chicos Comienza El game Número 4 Entre el equipo De Blacklist Y el equipo De Echo Actualmente Dando un papel Espectacular Veremos si Echo Se coloca Con el 3 a 1 O si por el contrario Vamos a tener Feria de la buena Y vamos a tener Un empate A 2 Y luego Un quinto mapa Pues bueno chicos Oh my Venus Por aquí Con la Lolita Que va a intentar Invadir Dar bastante por culo Intentar hacer sus cositas A ver si le sale bien Bueno Se echa hacia atrás Haji Pillaba justo el tornado Se echaba para atrás Y justo Para adelante Y justo el tornado Se echaba para atrás 2000 de IQ Y pues nada Haji Que mete por ahí Ya la recuperación De vida Kalsi Que bueno Se gasta la red Y se hace falta En el escarabajo Perfecto Se va a tirar A por su golem Guay Yawi Que le va a cubrir Con ese grog Y Sanford Que se lo va a guardar No se Bueno Intenta robar Pero finalmente Wise es quien se lo lleva Kalsi Está aquí arriba No tiene el level 4 Pero vaya Que si se mete Por ahí en medio Pues lo saca fácilmente Haji Está aquí esperándole Le mete Bueno Le mete un putazo Se va a tener que largar de aquí Se va directamente A base Kalsi Se va a ir a base Ojito Sanji Que se acaba de comprar Botas de De defensa física Ojito bueno Kalsi a base Y mira donde está ya Ahora mismo Se va a sacar El 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 crab Perfecto Se lo saca Prácticamente tiene Toda su Su Jungla bien limpita Y bueno Alguien me preguntaba Hace poco en un directo Que me dijo Black porque Estaba jugando un link Me dijo alguien en un directo Oye Black porque llevas Los emblemas de jungla Con link Y yo como Bro Mira Kalsi Ojo esperate Puede ser buena Puede ser buenísima No Termina sobreviviendo Que guay Se hizo que le ha pegado Unto el centro de la ulti Que te mete no cap Y te hace daño aparte Y bueno eso Me preguntaba alguien En un directo Ayer creo que fue Lo que sea Ojo Acaba de esquivar a Edward Perfectamente Cuadratio de la muerte Saca finalmente La tortuga Edward Tocadísimo Se tiene que echar atrás Y termina siendo Jugadita A favor Del equipo De Echo Pues bueno A ver Aunque haya salido A favor de Echo El mayor La mayor cantidad Ahora mismo La acumula Black ¿Qué? Hostia Tú Ha habido un error ahí En el que se ha ido Por algo Por lo que sea Ha salido 6,9 K A favor de Black Y yo como ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Esto qué es? ¿Qué porro? O sea Fútbol de realización Y bueno Nada más A ver quién se lo lleva Se lo termina llevando Finalmente Creo que se ha gastado La Retreat Wise Sí Se ha gastado La Retreat Wise Para quitárselo Y ha dicho Cal Pues bueno Pues vale Nada más chicos Lo que se está comentando Eso Que nada Que me lo comentaba En un directo Alguien hace poco Me decía ¿Por qué juegas Los emblemas De Link Con Con jungla O sea Los emblemas De jungla Con Link Y yo dije Son los que se juegan Y no solamente Lo dije yo O sea Hace ya un mes Un mes y algo Ya lo publicó En un vídeo Lo vi prácticamente En un vídeo De Levi Mobile Legends Que muchos lo conoceréis Por ser uno de los mejores Link del mundo Ya lo publicaba Y decía Que prácticamente El mejor emblema Ahora mismo Uno de los mejores Era jugar al Link Con emblemas de jungla Para monofarmear ¿No? Que es lo que te interesaba Ahora mismo con Link Después del nerf Vamos a ver Ojito Sanford Tira la última Y para escaparse Se va fuera del mapa Sanford que se va A salvar de esta No va a poder defender Ese pequeño golpe Que le van a dar las placas Se tira todo hacia atrás 2000 de IQ Sanford Y va a baquear Bueno Va a aparecer por aquí Calci A echar una mano Si hace falta Limpiaban la aleada Y todo lo que haga falta Ahora se tiene que ir Aquí a medio Está aquí metido Bueno le van a ver Pero lo que está esperando Es al Al buffo azul Que es lo que realmente Le interesa Blacklist eso sí De momento Lleva ventaja en oro Si Blacklist algo lleva De momento Es ventaja en oro Vamos a ver Esta tortuga Le mete Yawi El muro delante Que el Grok Hostia Grok humilde Sin skin Grok humilde Ojito Haji Que le mete la última A ver si lo puede pillar Con la última y copiada Vamos a ver Le mete en un martillazo Calci que está en apuros Calci termina muerto Manos de White Primera sangre Para el equipo de Blacklist Y primer objetivo neutral Para el equipo de Blacklist Benito que se tiene que ir de aquí Benito metralleta Que tiene que irse de aquí Le mete un poco de CC Pero tiene que irse para atrás Además le cubre con el escudo No va a poder hacer nada Yawi que le tiene que irse Da ahí un poco Con Benito Mete el muro aquí atrás Para que la Wave Se quede un poco retrasada Y termine pues Prácticamente No colapsando Dentro de la zona neutral Que es donde no te interesa Andar ni pelear Y bueno Y te interesa más Tener la oleada Cerca de tu torre ¿No? Por lo que pueda pasar Pues bueno Nada más De momento Complicaciones De momento Complicaciones Joder Ya me ha pasado otra vez La del ratón Madre mía Yo no sé que le pasa Al ratón este Cuando estoy Grabando O lo que sea Yo no sé que le pasa Que se pone rebelde Y desaparece O sea Es como que el ratón Desaparece de la pantalla Vale Ya está Ya por fin Me deja utilizarlo Con normalidad ¿No? Pues bueno Vamos a ver De momento Espérate 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 Ojito Muy buena Por parte De Blacklist Ya muy buenísima Pero espérate Que va a sobrevivir Termina muerto A manos Del midlaner Benito Que puede morir También Termina muerto Finalmente Ojito A manos De Sanji Ojito Sanji Que se puede echar El equipo A las espaldas En esta partida Y además La torreta Que termina A manos De Kalsi Cuidado Que Echo Todavía no ha dicho La última palabra En esta partida Y todavía Se pueden venir Sorpresas Mete el muro delante Para ganar algo de tiempo Tira la última Y Sanji Pero aparece Por el otro lado Eduard Con el Apulapu Pegando duro Cuidado Que tiene que tirar El flash Por ahí Yawi Tiene que escapar Ojito Hacia adelante Termina matando Ways En manos De Kalsi Que madre mía Kalsi asesino Kalsi el asesino Ha vuelto a la escena Vamos a ver Sanford Que tiene que escapar De esa jugada Lo van a matar Le mete ahí Todo El Venus Y lo termina Reventando Bueno aparece Por ahí Benito Metralleta Quiere sacar Algo de la jugada Quiere la kill Sobre Eduard No lo consigue Termina reventando Lo ojo Pero llega el cuadro De la muerte De Sanji Termina sacando Otra kill Sanji Como os decía Sanji Tiene pinta De que esta partida Si no consigue Echo Va a ser Porque se echa El equipo a las espaldas Va a intentar frenar A Venus Le coloca Hostia Pausa técnica Pausa técnica Chicos Algo acaba De suceder Que no hemos visto Pues bueno Pausa técnica Algo tiene que pasar Corto Y seguimos La partida En cuanto se arregle ¿Estáis listos? Pues pasamos A después de la pausa Y bueno chicos Volvemos por aquí Pausa técnica Bastante breve Parece que se ha solucionado todo Espérate Que se quiere meter Con todo Calci A robar Lo puede intentar Madre mía Termina siendo Tortuga para Wise Al menos la ha intentado A la buena Eso sí Se quiere hacer su bufo azul Y Wise dice Que la nariz de la chila Que te lo va a robar Pues bueno Finalmente Le roba O sea Lo que me estás diciendo Es que Wise Se ha llevado La tortuga Sin Retrie Pues efectivamente sí Así que ha sido Error de De Calci De haberla tirado Antes de tiempo Ojito Se quiere meter Con todo por Sanford Termina reventando Sanford Ojef Que se pone Modo metralleta Madre del amor hermoso Ojef Se pone Modo metralleta Está metiéndole el acelerador Ojito Que nos vamos en un 2 a 2 Ojito Que nos vemos En un 2 a 2 Chicos Ojito Que nos vemos En un 2 a 2 Ojito Que nos vemos En un 2 a 2 Ojito Que nos vemos Ahora A ver Que pasa Ahora Pero de momento La cosa muy complicada Para el equipo De Echo Extremadamente Complicada Espero que puedan fixear Cositas El equipo De Echo Porque ahora mismo A ver Son 2.000 Por debajo Llevas un lead Un link Donde te va a hacer Rentable Va a ser el lead Pero ojef Va a 3-2 Pero va muy fuerte Aunque parece que no Ojito Han pillado a Wise Van a cazarlo En el cuadrilátero de la muerte Quieren ir a por Wise O no Se dan la vuelta Van a ir a por el resto Del equipo No Sanford se muere Sanford se muere Y ya Wey corre Como si no hubiera un mañana El cuadrilátero de la muerte Se lo tira ahora Haji A Sanji Lo deja clavado en el sitio Y tiene pinta De que Blacklist Va a meter el acelerador Aquí Después de la liada Absoluta De Echo Con esa intentada Me da que Ojito Benny está aquí detrás Benny está aquí quieto Benny quiere hacer algo Ojito Calci Que tiene que escapar No sé si tiene La primera lista Hombre si no tiene la primera lista Hombre si tuviera la primera lista Lo hubiera tirado ya Creo yo Quiere ganar tiempo La tendrá lista Pero vale Tira la ultimate Va a ganar algo de tiempo Se tira para otro Se tira para otro Y tiene que salir corriendo Ojito Calci Calci Que va a intentar meter aquí el back Si no se muere Se mete aquí Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está literalmente muerto Nada Nada Calci se ha acostumbrado Demasiado a los tanques Chavales Calci se ha acostumbrado Demasiado a los tanques Y ya no es el Calci Que conocíamos Main asesinos Ya el lore es prácticamente Para el equipo El lore es prácticamente Para el equipo De De Blacklist Y no van a poder Hacer absolutamente Nada De nada chicos Nothing to the nothing Pues bueno Vamos a ver Si Si rezando Consigue hacer algo Echo Aunque lo tiene Extremadamente complicado Un complicado No Muy complicado Veremos si son capaces De De hacer magia No lo sé Pero Algo tienen que inventarse Bajo mi punto de vista Algo tienen que inventarse Los de Echo Si quieren sobrevivir Si no pues No pasa nada Nos vamos a Nos vamos a game Número Nos vamos a game Número Número 5 Y más disfrute Para todos Bueno Blacklist Que tiene ahora mismo Uff No ha terminado cayendo Pensaba que caía Ese tier 3 Pero No ha terminado cayendo Grok humilde Grok humilde Sin skin Ojo Dios Vaya muro Le ha pegado Ahí Para que no pueda hacer nada Ojito Echo Que se tira con toda la vuelta Vamos a ver Entra Kalsy Con todo Vamos a ver si le sale Termina muriendo finalmente Benito metralleta Muere también Yawui lo intenta Por todos los medios Kalsy Que mata a Ojev Pero también se muere A manos de Haji Que está durísimo Vamos A ver Solamente queda Sanji Solamente queda Sanford Blacklist Tiene todas Para terminar La partida Ahora A menos que Sanji Se marque una ultimate Un cuadrilátero de la muerte Y pueda limpiar Lo suficientemente rápido Se tira con todo hacia adelante A punto de matar a Sanji Ha estado Haji Muy rápido Aparece Edward Puede ser liada Se muere Edward A manos de Sanji No consigue escapar a tiempo Quiere meterse Yawui Con todo adelante Le mete Puede ir a ralentizaciones A Haji Bajo cualquier medio A punto de pillarlo Haji le copia La ultimate En tiempo récord Y tira la ultimate Hacia atrás Para evitar La estampada Del grog No entiendo Cómo pueden ser Tan jodidamente Rápidos Tirando según que En serio No entiendo No entiendo O sea Es que lo ha hecho todo Sobre el transcurso De eso Pero bueno En fin Vamos a ver Se va a tirar con todo Hacia adelante Es la última oportunidad Que va a poder tener Echo de hacer algo Echo se termina muriendo Yawui se puede morir Ojito Haji que va loco Termina muriéndose Yawui se queda sin jungla El equipo De Blackly Se queda sin jungla Y Echo Va a tener Una oportunidad Más Para intentar Conseguirlo Sobrevive De manera magistral Espérate Sanji 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 Ten cuidado Que como te muera Así que se va la partida Toma por culo Va a tener Una oportunidad Más De conseguirlo El equipo De Echo Va a tener Una oportunidad Más Pero vaya Creo que va a ser La última Porque han conseguido Esto milagrosamente Por diversos fallos Del equipo Pero bueno Benito Metalleta Se termina muriendo No sé que estaba haciendo Ahí Pero terminan cazándole Haji que lo intentaba Con el impacto Sobre la torre Y la oportunidad Se acaba de ir A tomar por culo Porque Benito ¿Cuánto le queda Para revivir? Es que el timing Creo que le da Para después del Lord Así que El timing Le da para después Del Lord Así que esto Se complica Una Una auténtica Barbaridad Pues bueno Vamos a ver Si es Posible Hacer algún milagro Si casi puede Robar Hacer lo que sea Si no Pues a tomar por culo Nos vamos a ir A quinto partido Tampoco pasa Absolutamente nada Bueno Si pasa Yo me tengo que tirar aquí Y es la hora ya de comer Bueno la hora de comer Era hace una hora Yo todavía no he comido Y para mi si que pasa Para mi si pasa Pero bueno Esto Esto me gusta más disfrutarlo Así que bueno Se pasa un poquito de hambre Y luego ya me hincho A comer tamales Pues bueno chicos Vamos a ver Calci Que está ahí Está ahí Calci Diciéndome La juego Lo van a retener Hasta el final Van a retener Hasta el final Se mete aquí atrás Hagi que quiere buscar La espalda Se quieren tirar atrás Ojo que acaban de pillar A muchos jugadores Del equipo de Eko Se quiere dar la vuelta Es buenísima la entrada Puede ser Ojo que acaban de reventar A Ojev Cuadrilátero de la muerte Que termina siendo buenísimo Para el equipo De Eko Pero espérate Que Hagi Revienta Benito Metralleta Otra kill de Hagi Doble kill de Hagi Mete el muro delante Yawi Para evitar que maten a Sanford Mete el lock up Venus que le va a perseguir Le va a hacer cobertura Yawi a Sanford A ver si sobrevive Hagi Que va con todo Va a aparecer Calci Ojito Madre mía Que vale muchísimo Oro Ese pedazo de muro Pero no tienen el mismo ADC No tienen ADC No tienen ADC No tienen ADC Así que va a ser muy complicado Terminarlo Pero se puede morir Eso sí Se puede morir Termina sacando el último minion Yawi que tiene que intentar sobrevivir Le intenta matar No lo consigue No me lo creo Consigue sobrevivir El equipo de Eko Va a tirar la ultimate Con todo Calci Para ganar tiempo Que clase de locura De partidos este Ahora Sanford Yawi Quieren tirarse hacia adelante Quieren frenar Al equipo De Blacklist Para que no puedan escapar Se tiran con todo A por Venus Sanford Que se puede morir Sanford Se termina muriendo A manos de Venus Le pega tremendo martillazo Y no sé que está pasando Pero es una locura La distancia de oro Es 1300 de oro Pero es que Haji Va auténticamente psicópata Bueno Planean ahora mismo Hacerse el Lord No tienes la entrada Que te podía haber dado El compañero Calci Tiene que hacer la épica Calci Tiene que hacer la épica Si no están jodidos Recibe demasiado daño Haji Ojito Yawi Se muere Sanji Va a pegar el salto Todo depende de lo que haga Calci Calci Que va a intentar hacerla Tira la ultimate Sobre Venus Vamos a ver si lo consigue No Termina siendo Lord Para el equipo De Blacklist Lo sacaba Ojef Con esa Carry Dios Que casi lo consigue Benito Metralleta Dios Que casi lo consigue Benito Metralleta Le sale eso Y ahora mismo Se nos cae El ganso A todos al suelo Bueno Había que intentarlo Lo va a intentar Yawi Va a intentar limpiar Pero es que de igual Los compañeros no te van a venir Lo único que te puede venir Es Sanji A intentar salvarte Pero Muere en el campo de batalla Como un auténtico Guerrero Yawi No problem Termina siendo partida Para el equipo De Blacklist Para los actuales Campeones mundiales Nos vamos A quinto partido Señores Nos vamos A quinto partido Let's go Pues bueno Demostrando Campeones de M2 Respecto a Campeón Bueno Campeón de M2 Respecto a campeones de M3 Benito Metralleta Que no le han dejado Esta vez a la carry Y no ha podido Exprimir su máximo potencial Pero bueno Dos a dos empate Entre los actuales Reyes mundiales Nos vamos A quinto partido Parece esto La gran final Os lo digo en serio Esto parece Esto parece Literalmente Como si fuera ya La gran final De Del mundo Del mundial Parece ya la gran final Casi Pero bueno En definitiva Que nada Que nos vamos A otro partido más Chicos Quinto game El definitivo Solamente Solo vivirá Uno Y Vamos a ello Y Bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 5 El que decide Quien se lleva La final Del upper bracket Si se lo llevará Por un lado El Campeón Blacklist Actual O si por otro Llegará Echo Y le arrebatará Eso Bueno Le arrebatará La final Le podría Arrebatar La final Pero claro Como ninguno De los dos Se va eliminado Del mundial Después de esto Pues bueno En cualquiera De los casos Es mejor Instagram Final Que irte abajo Pero bueno Vamos a ver Que es lo que Tenemos Finalmente Hostia No me lo creo No me lo creo De verdad Calcy Pues si Lo va a hacer Calcy Una vez más Bueno chicos Tenemos por aquí Ya las composiciones Los band Ya los veis Por ahí Por abajo Tenéis ya Las composiciones Calcy Va a jugar Grok Jungla Te quiero Calcy Por llevar a mi main En la jungla En el partido Que lo decide todo Pues bueno chicos Benito Metralleta Ahí le toca El entrenador Le toca Bochan Y le dice Benito 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 Confiamos en ti Benito Confiamos en que metas Todo el pito Por favor Hazlo Pues bueno Vamos a ver Eh Como termina esto Quinto partido Solamente puede salir Uno Esta vez ya Si que no hay Aquí ya si que no hay No hay confusión Aquí se lleva uno El gato al agua Y se acabó Así que bueno Vamos a ver Que tenemos Finalmente En este partido Vamos a ver Quien se termina Llevando todo Comienza el quinto partido Chicos El que lo decide Todo De todo De todo Solo uno Sobrevive Solo uno Se alzara con la gloria Pues bueno Vamos a ver De momento Empiezan cada uno Sus respectivos Buffos Van a estar Tranquilos Van a estar Frescos Van a estar Como tienen que estar Y relax 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 Que todavía queda Mucha acción más En cualquiera de los casos Vamos a pasar Al partido Benito Metralleta Benito Metralleta Con la carry Benito Metralleta Con la carry Como me gustas Benito Metralleta Como me gustas Con esa carry Como me gustas Pues bueno Espérate Quieren invadir Quieren matar a Sanji A punto de morirse Puede terminar escapando Termina muerto Manos de Sanji Ay 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 Se viene Sanfor A echar una mano Pero es que las curaciones De Venus En estos niveles Son bastante Tochas Echo Empieza Con 5 separated De oro Por detrás Hagi, madre mía Madre mía, la que está Liando, quieren Seguir invadiendo al Todopoderoso Rocoso Vamos a ver si se lo lleva, putazo Ojito, creo que se lo ha robado, creo que se lo ha robado Wise, si, se lo ha robado Porque ya tiene level 4, van a entrar con todo Quieren reventar a Wise, podría ser muy buena Podría meter algún muro, exacto Se estaba guardando el muro para intentar matarlo Yawi, que está tremendamente tocado Nivel 2, Wise que va a sobrevivir Le está acosando por Completo la jungla, Wise y esto Va a ser problemas Para el equipo de Echo porque Blacklist tiene pinta de que No le va a bajar Pues bueno Visto lo visto Va a ser muy complicado Va a ser muy complicado Y algo me dice que si lo consigue Echo Va a ser por Benito Metralleta Va a ser complicado Pero algo me dice que si lo consigue Echo va a ser por Benito Metralleta Puede meter el muro Va a meter un muro delante Se va a tener que largar Espérate, mete el knock-up Tiene que escaparse Calci Vale, lo consigue Vamos a ver si se consigue acercar lo suficiente ¡No! Pega la primera retribución mal Pega primera habilidad y retribución mal Y se lo termina llevando Wise también Que se está llevando los objetivos neutrales Le está abusando de la jungla ¡Ay, ay, 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 ay! Pues bueno Se va a marcar la esencia fundida Por cierto La diferencia entre los junglas a nivel de oro No es tanta Pero sobre todo lo que ha tenido mucho que ver Ha sido desde luego El... El abuso al principio Y que claro Te evita poder escalar Al mismo... A la misma velocidad de nivel Y claro Ha dado esto Que... Que estaba ya Eh... Wise a nivel 4 Perfecto para hacer la tortuga Y estaba ya... Pues bueno Estaba Calci Pues con complicaciones Para estar en nivel 4 Para la jungla Listo Bueno Venus aquí Que se queda quieta Se queda en plan de... ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues... A ver ¿Qué pasa? 60 segundos Para la tortuga Esta va a ser la segunda Sanford 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 Le baja mucho la vida Ojito Benito metralleta Puede ser buena Fuerza El flicker de Ojef Que no va a tener Movilidad En el... En la próxima teamfight Probablemente no tenga Esa movilidad extra Se le va a meter con todo A Calci Calci que tiene que tirar La última Y para evitar Que lo hagan Que lo hagan añicos Eh... Se va a meter con todo Wise Va a intentarlo Falla la primera Yawi hace un amago Parece ser que quiere meter CC Pero no quiere meter CC Se tira hacia adelante Va por Sanji Y termina matando a Sanji Que no puede Retroceder con la ultimate Cuidadito que Blacklist Está poniendo 2000 de oro Por encima Benito metralleta Que tiene que hacer la épica Tiene que pelearse Con todo contra Edward Que ahora mismo le va a sacar Del rango de torre Matan también Bukasi loco Bueno si Matan también a Yawi Matan también a Benito Finalmente Y Sanford Que se va a quedar atrás Matan a Sanford 0-5 Para Blacklist No puede ser No me digas Que se me va a dar Un final de partido Similar No me puedes decir Que se me va a dar Un final de partido Similar Al de The Valley Por favor No me digas Que se me va a dar Un final de partido Similar Porque si no me pego Un tiro Por favor Que venimos aquí A ver el show Veníamos aquí A ver el show Veníamos aquí A ver el show Pega la ultimate Por ahí De nuevo Vamos a ver Si consiguen restaurarse En kills Tiran con todo Hacia adelante Tocadísimo Por ahí Sanji Muerto Manos de Haji Espérate Que consiguen Aquí el Sanford Pero da igual Porque la tortuga Se la lleva Blacklist No puede ser Pues Uff Complicadísimo Mira que llevamos Mira que llevamos Cuatro games Infartantes Pero es que es Llegar al quinto game Y esto Que coño es O sea No entiendo nada Con The Valley Lo mismo Ehh Emoción Las primeras dos partidas Y luego ya Cuando vas del cuarto Al quinto No sé No sé No sé O sea No sé Por qué los games Decisivos Los games Que pueden decidir El partido No sé Por qué están siendo Tan Tan Stomp No sé Por qué están siendo Tan Stomp No lo entiendo I don't understand Sinceramente Ehh Pues bueno La estrategia Jugar a Benito Metralleta Me parece que no está Funcionando Porque esta estrategia Obviamente la juegas Para eso Pero a Ter Aquí el sobrewise Puede ser buena Termina pegando un salto Pega la última Hacia atrás Yawui se puede morir Casi lo caza Mete el escudo Perfecto para aguantar Las andanadas De Ojef Que podría morir Ya lo veremos Ojito La kill sobre De Sanji Que termina siendo Muy buena 2 a 7 A favor de Echo Vamos a ver si consiguen Sobrevivir Los chicos Vete un buro Ojito Que lo quiere dejar Clavado en el sitio Clavado en el sitio A Wise Tiene que escapar Termina muriendo Finalmente Va a intentar echar Una mano Sanford Pero lo único Que va a poder hacer Es echarse hacia atrás 3000 O más de 3000 Bueno 3000 Clavado Que lleva ahora mismo El equipo De Blacklist Por encima Yawi Que se acaba De comprar La Radiante Vamos a ver Si le ayudan algo Ojito Las notas musicales La venganza Que puede matar A Haji Casi lo consigue Pero estaba viendo A Edward Y ha dicho Mejor me largo De aquí Sanford Que tiene que escapar De ahí Como sea Se quiere meter No 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 Vamos a ver 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 Ahora mismo Intenta acosar Con todo el equipo De Blacklist Va a intentar Conseguirlo Por todos los medios La tortuga Ya puede dar Por hecho Que va a ser De él No No va a conseguirlo Creo que se quería Poner a distancia De tirar la retri Pero no Le da la distancia Oje Me acaba de reventar Una torreta, bueno Benny acaba de reventar una torreta Arriba, así que Ahora dependemos de lo que vaya a pasar aquí O sea, o hace una jugada ya de ya Sanji que le va a meter Todo, tira la última y para recuperar Pero es que tiene esa Benito metralleta Posicionado en la espalda, esperando a ver Que pueden hacer, quieren ir a por Hachi con todo ¡Oh! ¡Lanía sacando la kill finalmente Sobre Waze, el objetivo no era Hachi Última y perfecta por parte de Echo Espérate que esta puede ser buena, Benito metralleta Mata también a Venus, Benito metralleta Casi que consigue escapar vivo, Benito que se muere Pero saca mucho oro De la jugada, Benito se muere Pero saca mucho oro de la jugada Sanford, que con esta venganza Pues tampoco le vale para sobrevivir Pero, pero, pero Benito metralleta Ha sacado oro de la jugada Ojito, ahora está todo perdido Ojito que Echo puede hacer la épica Ojito que Echo no se rinde Echo no baja los brazos Echo pelea hasta el final Y de momento, a pesar De que sí Que sí, que Blacklist le saca ahora mismo 3000 o más de oro Eh, sí, lo sabemos We know Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo Muchísimo cuidado Muchísimo cuidado Porque Benito metralleta Acaba de conseguir algo muy bueno Y que le podría conseguir Dar un respiro al equipo Si Benito metralleta está bien Todo está bien Porque al fin y al cabo Calci a lo que va a jugar Es a... Calci a lo que va a jugar Es a llevar a un Grok Eh, tanque No va a llegar No va a llevar un Grok Jungla puro de... ¿Cómo decirlo? No va a llevar un Grok Jungla puro De, de daño De hecho solamente hay que ver La build que se está haciendo Se está haciendo un chaleco de fuerza Una esencia fundida Eh, se va a hacer Parece ser que con eso Creo que estoy viendo Parece ser que se va a hacer Un casco Un casco guardián Ojito La ultimate puede ser buena Tremenda estampada Por parte de Yahweh Puede ser buena Puede reventar Benito metralleta Guay es que no sé cómo Ha escapado de ahí Pero da igual Porque Sanford se metía en la espalda Y terminaba reventando a Hadji Deja el equipo De Blacklist con un jugador menos Lo va a hacer Benito Hazlo Benito Hazlo Benito Se mete con todo Sanford Cuidado Cuidado lo dicho Esto es muy importante Las kills que ha sacado Benito metralleta Son súper importantes Mucho más de lo que parecen Benito metralleta Que de momento Estará siendo la punta De lanza del equipo Calci Que bueno Le da igual que le meta las marcas O sea Si le quieres meter las marcas a Calci Hazlo Pero te la estás jugando Ojito Quiere meter la ultimate Yahweh por el lateral Va a terminar pillando Termina pillando A Ojem Dejan sin ADC Al equipo de Blacklist Puede ser la remontada Más dura Que hemos visto En el mundial Si lo consiguen Es la remontada Más heavy Además mete la venganza Sobrevive Sanford Se pilla La cazadora de demonios Y ahora parece que Echo Quiere forzar este objetivo Saben que tienen Un jugador de más Aunque Ojem Bueno Va a volver relativamente rápido Dios del amor hermoso Lo que tenemos aquí Dios del amor hermoso Lo que tenemos aquí Dios del amor hermoso Lo que tenemos aquí Vaya pedazo De partida Que estamos viendo Ojito Que pueden cazar Por debajo A Edward Le mete el muro delante Y casi Pero no Casi Pero no Casi Pero no Pero casi Coño En fin Vamos a ver Van a iniciar el objetivo Es muy relevante Que lo consigan Se mete con todo Guay Se intenta sacar De la ecuación Por ahí Al Yawi No lo va a conseguir Se mete con todo Quieren matar A Cal Si lo consiguen Se quedan sin un tanque En el equipo Pero te queda otro Esto lo van a tener que vender Los chavales de Echo Aunque espérate El martillazo puede ser bueno Pueden explotar A Edward por completo Va a intentar entrar Al Sanford Finalmente Van a tener que vender Ese objetivo La El cuadrilátero de la muerte De la Eve Termina siendo demasiado relevante Y ahora Mucho cuidado Porque esto Si que puede llegar A ser mortal Para el equipo De Echo Pues bueno Nada más Le van a intentar aprovechar Para sacarle los bufos El bufo azul Y todas esas Bainucas Que tienen que aprovechar Vamos a ver Si Echo Es capaz De hacer La equiña Echo es capaz De hacer la equiña Y darle la vuelta A esto de nuevo Pero vaya Que ahora mismo Un poquito complicated Ahora mismo Un poquito complicated Si que estaría Pero bueno Hemos visto A Echo Levantarse Y seguir peleando Por lo cual 4900 de oro Que le saca Blacklist por delante Aunque está Todo muy aposicionado Para ellos Pero Benito Metralleta Va a 3-2 Y si Benito Metralleta Va a 3-2 Se puede intentar Ojito El cuadrilátero de la muerte Sanji Que intenta escapar Sanji Se posiciona detrás De Hadji Para intentar reventarlo La ultimate Que puede ser Mostrado por parte de Yawi Que no termina llegando La ultimate De virus Que le está salvando la vida Casi se termina muriendo Benito Que tiene que reventar Como sea Las oleadas Que están viniendo Para poder soportar Va a caer La inhibidor Benito Que se tiene que echar atrás Tienen que aguantar Como puedan Pierden la inhibidor Ayayayayayayayayai La estrategia Benito All in No está funcionando Van a perder Otra inhibidor Tienen que aguantar Como puedan Sanford ahí Limpiando Como buenamente puede Quieren tirarle Todo ahora mismo Termina cayendo Sanford Se quedan sin minions, espérate que llega el resto De los jugadores, se muere Sanji también y termina Siendo partida para Blacklist Termina llevándose Blacklist La partida 3-2 en la misma jugada Que parecía que iban a poder aguantar los de Echo, pero finalmente No, finalmente Blacklist vuelve a coronarse Gana la final Gana Blacklist La final Con un 3-2 Que al final, al principio parecía Stomp, luego no, luego remontada Y al final no, la reina Sigue siendo la reina Se mantiene la capitana de Blacklist Ahora mismo en el liderato A excepción de fase de grupos El resto totalmente invictos Y nada de nada, Blacklist Gana la final Del upper bracket, repetimos, gana la final Del upper bracket, pero esto No significa Que Echo se vaya A casa, significa que Echo se va Al lower bracket y A esperar A RRQ Hoshi O a Onyx Es decir Todavía RRQ Hoshi Tiene oportunidades Si la hace épica RRQ Hoshi Todavía tiene oportunidades De Intentar Rebatir el título Contra Blacklist Actual campeón mundial De Mobile Legends Que es el que se lo lleva Y que tiene pinta De que ahora mismo Está más cerca que ninguno Ya que Blacklist Si pasa la gran final Blacklist Ahora mismo es el que más cerca Tiene en absoluto Volver a ganar Un mundial De Mobile Legends Tercer mundial Y va camino Al cuarto Pues nada más chicos Partidas Espectaculares Jodidamente Espectaculares 2 a 2 Y nos vamos a quinto mapa Partidas Espectaculares Mañana más Y mejor Mañana tenemos Partidos de RRQ Hoshi De Onyx Creo que también vamos a tener O debería de jugar Echo también mañana Y luego ya pasado Tendríamos La gran final Nada más Echo Se tiene que ir con la cabeza Bien alta Han jugado como unos auténticos Putos amos Para mí Echo ha jugado Como unos auténticos putos Amos Se tienen que ir con la cabeza Bien alta Ojito Ojito Ey Guays ¿Qué pasa? Contento ¿No? Sonriente Esta noche Que ricoche Eh guays Pues nada más chicos Aquí se quedaría la cosa Muchísimas gracias a todos Por estar apoyando En cada casteo Ya sabéis Tienes abajo en la descripción del vídeo El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram Tienes por abajo El cuadro rojo Para suscribiros La campanita activa de Youtube O aviseis en el canal Que sacan el vídeo Si me hagan hasta el vídeo Dale a like Suscribiros Y hasta la próxima